Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de las jornadas Ellas toman la pluma. Entramos ya en la sesión de hoy miércoles. Vamos a dar paso a José Luis Ramírez Duango, que puede compartir si quiere su archivo. Bien, vamos a empezar. Antes de todo voy a avisar de que se va a grabar. Mi compañera lo acaba de poner en el chat, pero yo también lo digo, así, de viva voz, que vamos a grabar la ponencia. Bien, vamos con la segunda ponencia de la mañana. Tenemos a nuestro compañero José Luis Ramírez Duango. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor. José Luis Ramírez Duango es doctor en filología hispánica por la Universidad de Beusto. Ha sido profesor en la Universidad de Jaén y también en la Universidad de Alcalá, además de haber sido invitado en otras instituciones académicas de España e Hispanoamérica. En actualidad es profesor en la Universidad de Querétaro, México. Y, ¿qué podemos decir de su carrera investigadora? Es muy dilatada. Ha tenido muchas publicaciones, numerosas actividades. Hay que destacar su actividad como investigador en el ámbito de historia de la lengua española en época moderna, tanto en España como en Hispanoamérica, así como el contacto entre el español y el portugués desde un punto de vista diacrónico. De su numerosa producción científica podemos destacar sus artículos, un gran número de artículos y la autoría de varios libros, entre los que podemos mencionar la breve historia del español de América, publicada en 2007 con varias reediciones. La lengua que hablaban los próceres del año 2011 y textos para la historia del español 11, que se centra en documentación de archivo de Honduras y El Salvador, una obra de gran interés que fue publicada en 2017. Además, también podemos mencionar el volumen Por sendas ignoradas, estudios del español del siglo XIX, publicado en 2012. Estos solamente son algunos de los ejemplos de toda la actividad investigadora de nuestro colega José Luis Ramírez Rengo. Así que, nada más. Esperamos ya con impaciencia la ponencia. Así que, cuando quieras, puedes comenzar. Pues muchísimas gracias, Delfina. Tengo que corregirte un poquito, y es que ya no estoy en Querétaro, ahora ya estoy en la Universidad Complutense, ¿verdad? Desde hace dos meses, o sea que, en fin, estoy recién aterrizado de vuelta. Es verdad, es verdad. Lo tenía aquí y no lo he dicho. No te preocupes, han sido siete años allá, o sea que se justifica. Yo quería comenzar de nuevo, igual que Ana Serradilla y también las personas de ayer, agradeciéndoos tanto a ti, Delfina, como a Belén y a Ricardo, la invitación a este seminario y también felicitándoos por organizarlo y por la idea también incluso de publicarlo, que señalasteis ayer. Y también quiero comenzar excusándome, porque en realidad yo voy a trabajar textos de mujeres, como aparece ahí en el título, pero no voy a trabajar algo diferencialmente femenino. En realidad voy a trabajar el español, hablado por portugueses, en este caso ejemplificado en cartas de portuguesas. Antes de comenzar, quería recordar la charla de ayer de la profesora Diana Pelá, porque nos presentó una carta, está en estas cartas de reinas, que nos presentó una carta de María de Castilla, en la que escribe a Duarte de Portugal y la escribe en español. Y me parece muy interesante, porque precisamente nos está hablando de esta idea de la presencia del español en Portugal, que es de lo que yo quiero hablar hoy. Y para ello tengo que comenzar quitando cuál es la situación en el siglo XVI, y es que dentro de las complejas, de las variadas, de las extensas relaciones que establecen el español y el portugués, el reino de Castilla y Portugal, a lo largo de la historia, pues no cabe duda de que el siglo XVI es un momento especialmente interesante, precisamente porque los contactos, los trasvases, las influencias de todo tipo que se van a dar entre estos dos reinos, pues van a ser especialmente profundas y especialmente constantes. Es cierto que la influencia se produce en los dos sentidos, España influye en Portugal, o si quieren Castilla influye en Portugal, también Portugal influye en Castilla, pero también es verdad, y esto lo dice Alonso Romo, que se produce, digamos, un mayor peso de lo castellano en Portugal. Se produce, dice él, una hispanización lingüística y cultural de Portugal. Proceso que tiene varias consecuencias. Por un lado, una consecuencia que ya está estudiada, que es la incorporación de numerosos hispanismos en el portugués, lo ha estudiado García Jiménez, Hafner y últimamente el trabajo de Fernando Benancio, del año 2019, recién publicado, si me apuran, pues también trabaja este tema, además de una forma muy solvente, pero también, digamos, que la otra consecuencia, que es la que a mí me interesa ahora, es la extensión social del bilingüismo en Portugal, un bilingüismo que es cierto que no es general, y esto lo dice Ridruejo, de hecho indica, y cito textualmente, solo alcanzó a las clases más altas, de modo que no afectó apenas a la burguesía, y mucho menos al conjunto del pueblo bajo portugués, es cierto, es un fenómeno culto, pero que en todo caso termina por generar cierta situación diaglóxica en Portugal, con una jerarquía lingüística que sitúa el castellano, el español, como la lengua internacional de cultura, y el portugués, la lengua vernácula, en un nivel inferior, como sistema de comunicación local, esto en palabras de Vázquez Corredoida, en su trabajo del año 89. De hecho es muy interesante porque lo que hace es, Vázquez Corredoida, lo que hace es relacionar este proceso, este proceso lingüístico lo relaciona con un proceso también de dependencia política que podría haber dado lugar a un proceso de sustitución si no hubiera llegado la revolución de 1640, la restauración, que va a producir precisamente que este proceso que estaba en marcha se diera la vuelta, frente a lo que ocurre en otros territorios peninsulares, como puede ser Galicia, Cataluña o el País Vasco. Por tanto, lo que ahora me interesa es esta situación de bilingüismo social relativamente extendido que se da en el siglo XVI, que, como les digo, por un lado va a producir modificaciones en ambas lenguas, pero, por otro lado, y es de lo que voy a hablar hoy, produce lo que Teixier llama un español de Portugal, castelano de Portugal, lo llama él, que define como una variedad, a veces adquirida como segunda lengua, pero en otras ocasiones, indica él, estoy hablando de Teixier en su trabajo del año 2005, se transmitía localmente como una lengua viva, por lo tanto estamos hablando de una variedad bien adquirida o bien transmitida como lengua viva, con unas peculiaridades lingüísticas propias que son el resultado precisamente de esta influencia que tiene el portugués. Indica Teixier que tenía, estoy produciendo, tenía su fisonomía propia e incluso su tradición y desde el punto de vista lingüístico contaba con algunas características individualizadoras. Fíjense la cita, el 1, 2b, dice que era pronunciado con acento local y que además de eso, su morfología y su sintaxis se apartaban frecuentemente de la norma del país vecino, en este caso de Castilla. Bueno, pues pese a que esta variedad existe, pese a que esta variedad se escribe, quiero decir que tenemos textos para estudiarla, pese a que esta variedad, como dice Teixier, no es necesariamente una variedad L2, también es una variedad que se transmitía como lengua viva, pues es algo que está muy poco estudiado, está muy poco estudiado hasta el día de hoy. Si revisamos la bibliografía, lo que vemos es que pese a la importancia que puede tener esta variedad, por un lado para la más correcta descripción de lo que es la dialectología histórica del español del siglo XVI, y por otro lado para entender también una serie de procesos culturales que se dan en la península, pese a esta importancia, como decía, tenemos muy pocos estudios, y los estudios que tenemos se centran sobre todo en la influencia léxica que puede tener, o las características léxicas que puede tener este español. Por tanto, lo que yo propongo, pues es la necesidad de seguir indagando en estos textos, de seguir indagando en esta cuestión, como una forma, ya les digo, de comprender de manera más profunda, desde lo lingüístico, un capítulo fundamental en lo que va a ser la historia cultural de nuestros dos países, de España y Portugal. Precisamente mi propósito hoy es este, que les estoy indicando, es decir, pretendo aportar nuevos datos que contribuyan a describir el español de Portugal por medio del análisis de dos cartas que escriben en torno a 1565 desde España, dos damas de la aristocracia portuguesa, damas, por cierto, que escriben a Ruiz Gómez de Silva, que ya ha aparecido en la presentación de Ana Serradilla, por tanto, seguimos con este conde de Mélito, ¿verdad?, y con sus cartas. Estas dos damas, Diomar de Villena y Leonor Manuel, lo que hacen es, bueno, escribir una serie de cartas familiares, yo he trabajado con dos de estas cartas. El propósito va a ser dar una descripción general de esta variedad no literaria del español de Portugal y quiero establecer la diferencia entre español de Portugal no literario y español de Portugal literario, que es algo que establece Higo Castro en un trabajo del año 2002 y que me parece importante por ciertas cuestiones en las que no voy a entrar ahora. Voy a describir, por tanto, este español no literario de Portugal, que se ejemplifica muy bien en estos textos, y en esta descripción voy a incidir especialmente en aquellos fenómenos lingüísticos que probablemente se deben al portugués y que, por tanto, sirven para identificar a esta variedad dentro, como decía, del conjunto de variedades dialectales del español del siglo XVI. Voy a hacer también hincapié en las características que identifican históricamente el contacto entre el español y el portugués, que son unas características bastante peculiares y que diferencian mucho este contacto concreto de otras situaciones de contacto. Me parece que es fundamental entender cómo es este contacto para poder entender cómo va a ser o cuáles van a ser los resultados lingüísticos que puede tener. Eso voy a hablar un poquito más adelante. Respecto al corpus, ya les he dicho que son dos cartas que escriben en torno a 1565, están en Codea, están en el corpus Codea, tienen ahí el número de identificación del documento y quería especificar o quería explicar por qué he seleccionado cartas de estas damas y de este momento específico. Desde el punto de vista de las informantes, hay que tener en cuenta cuáles son los de castellanización, estos vectores que facilitan o que producen el bilingüismo. Rydruejo señala que son varios, él señala cuestiones como la política universitaria ibérica, el hecho de que muchos estudiantes portugueses fueran a Salamanca a estudiar, los contactos que existen entre la iglesia portuguesa y española, el peso de la imprenta lisboeta en español, la influencia de la literatura hispánica, la idea de que escribir en español permitía una gran difusión internacional que no permitía el portugués. Todos estos van a ser factores que favorecen la castellanización, pero se ha señalado en múltiples ocasiones otro de los factores que favorece la castellanización precisamente son las relaciones entre las cortes, la corte portuguesa y la corte castellana, con estos matrimonios, ¿verdad?, entre reyes e infantas españolas, en el caso de Portugal, y también las relaciones que establece la nobleza. Todas estas cuestiones las ha estudiado, bueno, las estudió en un trabajo clásico, Vázquez Cuesta, en su trabajo del año 86, que es un trabajo fundamental y además una hermosura de estudio. Decía, por tanto, que si uno de los factores, uno de los vectores de castellanización o de favorecimiento del bilingüismo va a ser las damas, perdón, esta aristocracia, estas relaciones entre la aristocracia, me parecía interesante trabajar, como les decía, pues dos aristócratas que representan precisamente esta cuestión. Por otro lado, ¿por qué la fecha? Bueno, pues porque este tercer cuarto del siglo XVI se corresponde, de acuerdo con Alonso Romo, con la segunda etapa del proceso castellanizado que se está analizando. Una etapa que él establece entre 1494 y 1580 y que define como una etapa de progresiva interdependencia económica entre Portugal y Castilla, por tanto, progresiva influencia de Castilla sobre Portugal y, por tanto, un afianzamiento de este bilingüismo. Este bilingüismo que va a tener, digamos, su punto álgido en la etapa siguiente, en lo que se llama el proceso de la monarquía ibérica que ocupa de 1580 a 1640. Digamos, por tanto, que estamos en este momento previo a la monarquía ibérica. Y estas dos circunstancias que acabo de señalar quizá nos permitan perfilar mejor la variedad lingüística que vamos a analizar en estas cartas, que se refleja en estas cartas, que, como les digo, es un ejemplo del español de Portugal, español no literario de Portugal, empleado por las clases altas, y estas damas son representantes de estas clases altas, en un momento en el que el bilingüismo es ya una realidad extendida y una realidad firmemente asentada, por más que siga el proceso de expansión, que es lo que se va a dar en la etapa siguiente. Respecto al análisis en sí, pues en puridad una descripción lingüística lo que tendría que hacer es dar cuenta de todos los fenómenos presentes en el corpus, pero en este caso yo me voy a centrar en aquellos fenómenos que, de una manera o de otra, pueden verse influidos por el portugués, entendiendo que esos son los rasgos más identificadores de este español de Portugal. Para ello, me parece obligado, primero, definir, cómo entiendo yo, una serie de cuestiones, que son las que tienen ahí, en el punto 2-3, y de las que voy a hablar ahora. Por un lado, cuáles son las características que definen el contacto español-portugués, que, repito, es un contacto muy peculiar dentro de las situaciones de contacto del mundo hispánico, y por otro lado, aportar una definición precisa de la manera como entiendo yo el lucismo, habida cuenta de que vamos a hablar de lucismo, de influencia del portugués sobre el español. Por lo que se refiere a la primera cuestión, en algunos trabajos previos, en coqueto en ese trabajo del año 2015, que cito ahí, hablo ya de determinadas circunstancias históricas que lo que van a... Bueno, circunstancias históricas que tienen que ver con el origen y la realidad compartida del español en portugués, el hecho de que su origen sea, bueno, pues lo que es el noroeste peninsular, ¿verdad? El hecho de que las variedades primeras de estas del español y el portugués pertenezcan al continuum norteño que establece que establece Penny, el hecho de que se produzca un tardío proceso de divergencia progresiva, es decir, que esta divergencia progresiva que da lugar al nacimiento de las lenguas románicas, en el caso del español y el portugués, sea mucho más tardío que en el caso de otras lenguas, y algo que me parece fundamental, las múltiples y diferentes situaciones de contacto, es decir, que variedades previamente influidas por este contacto vuelvan a entrar en contacto en otro lugar, todas estas circunstancias lo que producen es una cercanía lingüística entre el español y el portugués que tiene una consecuencia muy paradójica, y es que evidentemente todos estos factores nos llevan a pensar que la influencia entre las dos lenguas iba a ser muy importante, pero al mismo tiempo nos dificulta mucho su estudio, y eso es lo que quería poner de manifiesto con esta cita. Resulta muy difícil y leo delimitar con claridad lo propio y lo ajeno de cada una de estas lenguas, del español y el portugués, y a partir de aquí los resultados que el contacto entre ambas lenguas han podido producir. Es decir, existe cierta, por un lado, frontera difusa entre estos dos idiomas que hay que tener en cuenta, muchos aparentes lucismos pues no lo son, tienen que ver con estas circunstancias y por otro lado, otra circunstancia que hay que tener en cuenta para llevar a cabo el análisis de estas cuestiones es el carácter con frecuencia multicausal que está en la base de muchos de estos procesos. Lo que vamos a ver es que muchos de los fenómenos que encontramos no se deben exclusivamente o no se deben solamente al portugués sino que en realidad el portugués es una causa más que afecta a la imposición de determinados fenómenos. En cuanto al lucismo hay muchísimas definiciones de lucismo no voy a entrar en esa discusión voy a dar simplemente cómo entiendo yo el lucismo y en realidad es una adaptación de una definición de concepción company para otra cosa diferente yo entiendo el lucismo como todo aquel elemento no necesariamente léxico cuya presencia en el español de una determinada sincronía se debe de alguna manera a la influencia de la lengua portuguesa. Esto nos lleva a dejar fuera de esta categoría de lucismos lo que yo he denominado falsos lucismos es decir todos aquellos elementos que están en el español precisamente por este origen o arealidad compartida que están en el español por la pertenencia a este continuum norteño o que están en el español no por la influencia directa del portugués sino por la influencia de otra variedad hispánica. Estoy pensando en el caso de América por ejemplo como muchos elementos catalogados como lucismos en realidad son voces que vienen desde el español de Canarias y por tanto desde mi punto de vista no están mostrando esta influencia del portugués sobre el español por tanto quedarían fuera habría que ver quizás si podemos hacer una distinción entre portuguesismos y lucismos en todo caso quedarían fuera y me parece que es importante precisamente para este análisis que vamos a ver poder separar en la manera de lo posible aquellos elementos que se deben a la influencia del portugués de otros que están ahí coinciden con el portugués pero no se deben necesariamente a su influencia y por otro lado otra consecuencia de esta definición del lucismo es que existe una variedad de maneras como se puede reflejar la influencia de la lengua portuguesa es decir esta influencia que acabo de enunciar más arriba no se produce siempre de la misma forma sino que bueno se puede dar de formas diferentes y esto nos permite hablar de subtipos de lucismos que yo he clasificado en puro formal semántico y de frecuencia serían los cuatro tipos de lucismos quiero pensar por tanto que esta rapidísima marco metodológico teórico que acabo de facilitar nos va a servir para poder llevar a cabo el estudio de los textos que como les digo pues vamos a analizar si vemos ahora los textos y nos vamos a los textos de las dos damas que les estoy diciendo que vamos a analizar y teniendo en cuenta el carácter bilingüe de estas dos mujeres podemos considerar sus textos como resultado voy a traducir de una mezcla involuntaria de la lengua meta en este caso el español con la lengua nativa en este caso el portugués durante los intentos de hablar enteramente en la lengua en la lengua en español por tanto fíjense que estos textos que generan las autoras se asimilan o pueden ser definidos como textos híbridos de acuerdo con esta definición de Kabilia Bertolotti y Kohl textos no asignables ni al español ni al portugués aunque un hablante de español o un hablante de portugués los sentiría como familiares es cierto que los textos híbridos no son una realidad homogénea en realidad tenemos un continuo dentro de estos textos híbridos y en concreto los que yo estoy analizando están muy cerca del polo del español del castellano es decir son textos híbridos pero muy hispanizados pero en todo caso me parece que entran dentro de esta definición por tanto los textos van a ser textos híbridos los elementos que aparezcan los elementos de origen portugués que aparecen en estos textos se pueden entender como muestras y no necesariamente léxicas y eso es de lo que vamos a hablar más adelante de la estrategia como pone ahí de cubrir los no sé muy bien cómo traducir este cap cubrir los espacios cubrir los huecos por medio de palabras de la lengua materna del hablante es decir cubrir estos elementos que no se conocen en el español por medio del portugués me parece que eso es lo que refleja muy bien estos cuatro ejemplos que he puesto tomados de las cartas en el primer ejemplo el caso de posible porque tras esto a vosas señorías será cosa posible habersele olvidado estamos viendo la introducción de este elemento portugués en el segundo ejemplo el caso de bosa que también aparece en el primero en pago de esto suplico a vosas señorías en vez de buesa en el caso del tercero el otro boso en este caso boso suegro y en el caso del cuarto un quiero sin la dictongación hispánica que coincide con la forma portuguesa el contentamento que me da saber estar vos señorías en sargo no quiero decir por tanto serían ejemplos de esto que estaba diciendo bueno pues lo que es interesante es que esta incorporación de formas lusas en el español que acabo de ejemplificar se puede detectar en prácticamente todos los niveles lingüísticos en todos los niveles lingüísticos en estas cartas les he apuntado una serie de ejemplos que me parecen podemos discutirlos luego pero me parecen indiscutiblemente muestra de la influencia portuguesa por ejemplo en el caso del nivel gráfico aparece en una serie de usos que son propios del portugués y que se salen de las tendencias gráficas del español de la época así considero el empleo frecuente del grafema M para representar la nasal implosiva tienen ahí ese sirven delante don intención que guarda relación con lo que es la escritura del portugués que presenta esas M implosivas no tanto la escritura del español estoy hablando exclusivamente del nivel gráfico luego podemos discutir cuál sería la realización fónica o quizá de forma más evidente el empleo de dígrafos de los dígrafos lusos MH y LH ¿verdad? NH y LH que aparece por un lado en voces compartidas en voces que están en español y en portugués ese biliena ese valladolí ese preñada España pero también en voces que son propiamente hispánicas es decir el empleo de una grafía lusa en unas voces que son voces propiamente españolas años con la representación portuguesa de la palatal piensan que en portugués hay una simplificación años Teneia de nuevo frente al portugués Tela Teneia o ellos que sería un aportuguesamiento gráfico de una forma hispánica piensan que en portugués es la forma L entonces lo que vemos es en el nivel gráfico esta clara influencia esto nos está hablando por otro lado de que estas mujeres están alfabetizadas en portugués y lo que hacen es aprovechar las estrategias del portugués para representar el español en parte porque coinciden y les viene muy bien otra parte como ven nos dejan ver esta situación de contacto también encontramos muestras semejantes en el caso del nivel fónico por ejemplo aparece mucho en la carta 2 una serie de desapariciones gráficas de la N implosiva ese entonces princesa cuple gra code por conde que quizá puedan reflejar los procesos de nasalización vocálica que afecta al portugués en tales contextos donde en realidad más que una consonante nasal lo que hay es una nasalización de la vocal quizá este olvido de las consonantes gráfico de las consonantes nasales tenga que ver con este proceso de nasalización vocálica es discutible la verdad es que quizá estoy exagerando me parece más evidente que lo que aparece a continuación la dictongación irregular que aparece en otros en causa tal y como aparece escrito o en niñería frente a niñería del portugués o niñería del español una dictongación irregular y una monotongación irregular que tienen muchísimos ejemplos les he apuntado ahí simplemente algunos fora contentamento que aparecen en las dos cartas es decir aquí se ve muy bien me parece a mí la influencia del portugués sobre el español precisamente en una parte de en un punto del sistema que presenta diferencias muy notables entre el español y el portugués como es la presencia de los de los dictongos si pasamos al nivel morfológico en realidad si pasamos al nivel morfológico tenemos ante todo un problema porque tendríamos que preguntarnos si algunos de los casos que aparecen antes ese caso de bosa ese caso de fora de outros o de quero en realidad lo podemos interpretar fónicamente como un fenómeno fónico que afecta a un elemento hispánico o en realidad tenemos que interpretarlo como un fenómeno de tipo morfológico léxico es decir incorporación de un vocablo portugués en el español el vocablo español modificado o simplemente la incorporación al español del vocablo portugués evidentemente no es fácil tengo la impresión de que en muchas ocasiones es imposible saber ante qué situación estamos voy a dejar fuera estos ejemplos precisamente por esa duda ante la duda de si estamos ante un fenómeno de nivel fónico o de nivel morfológico y me centro en estos que aparecen acá donde claramente se ve la cuestión de la influencia morfológica ¿no? ¿qué es lo que encontramos en las cartas? pues encontramos elementos de origen portugués con el propósito de suplir a sus correlatos españoles y que constituyen me parece a mí indudables préstamos de la lengua materna de las escribientes en este caso de su portugués el artículo haz que aparece en una sola ocasión por cierto en una fórmula con cierto valor de reutilización me dan un minuto veis haz manos a vos a señoría una de estas fórmulas de despedida quizá el hecho de que aparezca y no sea casualidad esa amalgama en esto que en español no será en portugués todavía está muy presente en muchos contextos el pronombre cantas que yo ya sé que a día de hoy en portugués no se da pero sí que se daba en gallego por ejemplo se mantiene y sí que se daba en el portugués del siglo del siglo XVI de acuerdo con el corpus portugués de Davis una serie de adverbios como pois, mais o non el caso de non también es discutible podríamos ver si su presencia tiene que ver con el español non de acuerdo con la bibliografía non desaparece ya para el siglo XV a favor de non por tanto yo interpreto este non como un elemento tomado del portugués y donde también se ve mucha esta influencia va a ser en el sintagma verbal les he apuntado a una serie de formas que aparecen en el corpus e dis dis como forma de pasado podiría por el podiría del portugués y formas del futuro del subjuntivo sober tocar por tocar también con el futuro del subjuntivo y al igual que pasaba antes con cantas también dos formas traya y hoyo que de nuevo no coinciden con las formas del portugués actual ¿verdad? el portugués presente del subjuntivo del verbo trasver es traba y del verbo vivir es oso pero sí que son formas que existían en portugués medieval y que a día de hoy también se mantienen en gallego el caso de hoyo probablemente sea el más discutible habido a cuenta de que todavía en el siglo XV por ejemplo nebrija en castellano habla de la forma hoyo por tanto quizá este hoyo deberíamos llevarlo al punto 5 de mi ejemplario pero bueno lo dejo ahí para que lo podamos discutir en cuanto al nivel sintáctico pues las préstamos evidentes del portugués en el español desde el punto de vista sintáctico son mucho más escasos y probablemente esto tiene que ver con el hecho de la notable semejanza que existe a día de hoy entre la morfosintaxis del español y la morfosintaxis del portugués que además era todavía más mayor en esta semejanza quiero decir en el siglo XVI esto hace que evidentemente la influencia clara del portugués en el español sólo se pueda detectar en aquellas estructuras donde el proceso de divergencia progresiva ha dado lugar a diferencias y esto no son tantas y por tanto dificulta encontrar estos fenómenos de todas formas me parece que hay un caso evidente que es el que les he apuntado ahí que es un infinitivo conjugado no os cumple Teneya con sus padres en ninguna manera del mundo porque es grande esa autoridad vuestra andaren siempre a la escarapela o sea es grande esa autoridad vuestra en el caso del español que ellas anden o que ellos anden siempre a la escarapela nosotros necesitamos una 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 subordinada en subjuntivo ¿verdad? el portugués tiene esta forma de infinitivo conjugado que en este caso es muy claro y en este caso me parece que es muy clara la influencia del portugués a ir a cuenta de que se está utilizando una estructura que en español directamente pues no existe entonces claramente esta tomada del portugués por tanto hasta acá lo que encontramos son una serie de elementos que responden a esta primera cuestión que decía Lipsky ¿verdad? esta cuestión de rellenar los huecos con elementos tomados de la lengua materna pero lo que a mí me resulta interesante bueno perdón primero voy a ir al nivel léxico y luego ya paso a lo siguiente lo mismo que encontrábamos en todos los niveles previos también lo vamos a encontrar en el nivel léxico hay que tener en cuenta en este caso la altísima presencia de voces idénticas que comparten ambos idiomas lo que yo he llamado en algún lugar vocabulario ibérico ¿no? se pago que puede ser pago en español o pago en portugués negocio en español y portugués suplico exacta forma igual en español y portugués parecer ley escarapela esto hace que quizá más que pensar en si estas voces son portuguesas o españolas lo que tenemos que pensar más que pensar en dos léxicos diferenciados en el habla de los bilingües lo que tenemos que pensar es en la existencia y cito de un único léxico ibérico perteneciente a los dos idiomas a la vez al que se suma una pequeña cantidad de vocablos propios de uno de ellos en una situación cercana a la que puede existir entre dos variedades dialectales es decir me parece que es inútil discutir si esas voces son portuguesas o españolas me parece que pertenecen a este léxico compartido que probablemente para un hablante pues simplemente es el léxico de los dos sistemas lingüísticos al que añade las diferencias por tanto este no me interesa tanto porque tampoco se puede decir mucho de él sí que me interesa dentro del corpus otra serie de elementos que sí que parecen poner claramente en evidencia la influencia del portugués sobre el léxico en forma en concreto de lucismos formales que son los que se les ha apuntado ahí posible claramente es la forma portuguesa dona me pueden decir que a lo mejor es simplemente una pérdida gráfica de la marca de palatal pero en todo caso existe don en portugués podemos considerarlo ventaje escrito tal cual que probablemente es vantage en portugués o ese en español abajello verdad que creo que es la representación de evangelio del portugués o el causa que ya les he citado anteriormente si consideramos como les decía que el diptongo no es un fenómeno fónico que afecta la palabra cosa sino que en realidad es un préstamo léxico que se incorpora al español ya les digo que probablemente no lo sepamos nunca se trata como pueden ver de lucismos formales es decir formas que afectan al significante pero a partir de un significado común entonces ahí tienen algunos ejemplos también me parece muy interesante la presencia de lo que Carvalho llama en su trabajo del año 2003 palabras híbridas que son el resultado de combinar rasgos de los dos idiomas involucrados en un vocablo nuevo que termina por no coincidir con ninguno de los originarios generalmente cognados es decir yo tengo dos voces cognadas y lo que crean estos bilingües es un nuevo término que está en tierra de nadie si me permiten que lo que hace es combinar rasgos de la voz portuguesa y de la voz española sin coincidir con ninguna de ellas tenemos octubre octubre octubro tenemos ese beisa de beisa y beija quizá la s al tenerla ahí delante representa la preclatal fin en muchos donde se ve claramente este rasgo híbrido entre muchos y mucho o por ejemplo ofrecia que también de nuevo se ve este carácter híbrido entre ofrecia castellano y ofrecia del portugués por tanto estas voces que aparecen de forma muy frecuente en el habla de bilingües yo lo he analizado por ejemplo en el caso de brasileños del siglo XVIII que escriben en español en la zona de la Argentina o que Carvalho ha encontrado en los dialectos portugueses del norte de Uruguay es decir estas variedades de portugués hispanizadas que se dan en el norte de Uruguay lo que tradicionalmente se conoce como fronterizo pero no es quizá el término más adecuado estos mismos procesos que se encuentran en otras situaciones semejantes también aparecen en este corpus y desde mi punto de vista parecen evidenciar los límites borrosos entre el español y el portugués que desde el punto de vista léxico existe en el habla de los bilingües como los aquí analizados pero si hasta aquí pues parece muy fácil detectar la influencia del portugués me parece que tenemos que ir más allá y tenemos que plantearnos el peso del portugués en la incorporación de determinados fenómenos que están presentes en las cartas que no son desconocidos en el español de la época pero cuya presencia o como dirían las mujeres de Ana Cerradilla pero que su presencia en la época pues puede verse reforzada precisamente por el bilingüismo de los escribientes es decir me parece que estas peculiaridades que les he estado explicando anteriormente del contacto entre las dos lenguas ibéricas nos permite detectar una serie de fenómenos que pueden tener un origen doble y aquí está el problema pues cuyo estudio cuya correcta valoración pues puede ser bastante complicada precisamente porque muchas veces el portugués no es el factor que explica la presencia del fenómeno sino un factor que ayuda a que este fenómeno se imponga ¿qué ejemplos tenemos? pues por un lado tenemos una frecuentísima una muy abundante vacilación de vocales átonas como esas que tienen allí ese pididro decir si día la carta 1 mentirosa intuición intención en la carta 2 claro la vacilación de vocales átonas es cierto que es un fenómeno que se ve en el castellano en el español del siglo XVI es más se va a dar hasta el siglo XVIII por escrito y hasta la época actual en ciertos niveles socioeducacionales pero el hecho de que aparezca en una forma tan tan frecuente en estos textos no he hecho un estudio porcentual pero una simple lectura llama la atención por la cantidad de ejemplos que uno encuentra y el hecho sobre todo de que se encuentre concentrada en el elemento pretónico es el elemento pretónico el que cambia de timbre pues quizá nos está hablando del alzamento de las vocales portuguesas este cambio de las vocales este cierre de las vocales portuguesas pretónicas que ya se estaba dando de acuerdo con Fonte ya se estaba dando en el vocalismo átono del siglo XVI en Portugal de manera que estas vacilaciones de vocales átonas es la propia vacilación castellana o es una muestra del alzamento portugués entonces estamos ante un fenómeno portugués estamos ante un fenómeno castellano o ante un fenómeno castellano favorecido por el portugués pues ahí está la dificultad de poder valorar fenómenos como este quizá más fácil de valorar es la presencia de lo que parece ser Seseo en la carta de la primera de las mujeres de Leonor de Villena que utiliza grafías como se almazán por almazán merece por merece físico por físico o Gómez que en este caso yo creo que es mucho más claro el peso del portugués estándar sabemos que el Seseo se ha generalizado en Portugal antes del siglo XVI de manera que la presencia en el español de esta mujer probablemente se deba al portugués ahora bien es cierto que el Seseo también es un fenómeno del español entonces bueno pues si quisiéramos ser rigurosos tendríamos que decir que bueno que más allá de la influencia del portugués también puede estar ahí el español en el caso del nivel morfológico encontramos exactamente lo mismo les he apuntado hay una serie de fenómenos que existen en el español de la época pero que también existen en el portugués de la época y entonces uno podría pensar si quizás su presencia en estas cartas se debe a la influencia del portugués por ejemplo el uso del artículo femenino antepalabra con atónica inicial la hambre que repito aparece en español del siglo XVI pero que es general en el portugués de hecho se mantiene hasta el momento actual ¿verdad? a habia y todo este tipo de alma y todo este tipo de elementos o una serie de formas formas como vía o como el analógico andó frente a anduve que son formas que también existen en el español del siglo XVI en cordes se encuentran sin ninguna dificultad pero que son las formas propias del portugués de manera que la presencia en las cartas se debe al español o se debe al portugués incluso deberíamos pensar si tiene algún valor discutir esta cuestión pero en todo caso hay que quizá lo que estamos viendo es la actuación del idioma materno que interviene sobre el español favoreciendo las soluciones que son coincidentes es decir la imposición de aquellas soluciones que coinciden lo mismo para el caso del nivel sintáctico encontramos en la carta 2 con cierta presencia la colocación del pronombre átono delante de las formas del infinitivo por me parecer por no le dar pena por me decir para la hacer de nuevo de acuerdo con Nieuwenhuizen esta es el uso propio del castellano medieval pero ya no es lo esperable en la segunda mitad del siglo XVI mientras que sigue siendo la forma presente en el portugués europeo actual de manera que hasta qué punto la presencia se debe al portugués pues habría que ver y lo mismo ocurre con la ausencia de marcación preposicional de complemento directo que es un fenómeno generalizado hasta el día de hoy en portugués esta ausencia de la marca A generalizado no total pero generalizado y que lo encontramos es cierto que en el caso del español del siglo XVI hay un proceso de expansión de esta marca preposicional de manera que no podemos decir que sea un fenómeno que no existiera en español pero quizá el hecho de que las portuguesas de estas portuguesas opten por este uso específico frente a la marcación preposicional tenga que ver con el hecho de que es la estructura que tienen en su lengua por tanto como les decía estos ejemplos parecen evidenciar el peso del portugués en las situaciones del contacto con el español y parece evidenciar que este contacto va más allá de lo que tradicionalmente se suele considerar es decir no podemos circunscribir el contacto a la incorporación de elementos portugueses sino que quizá también podemos postular que puede contribuir a que procesos parecidos perdón a que en esta variante se impongan aquellos fenómenos aquellos procesos que comparten y se rechacen aquellos otros en algo parecido a lo que sería la convergencia gramatical en este caso quizá ampliarle a otros niveles estaríamos ante lo que a mí me gusta llamar como una influencia callada que pasa muy desapercibida pero que en todo caso tiene una relevancia que yo considero muy importante para poder identificar algunas de las características de este español de portugués y ya con esto voy terminando este análisis por tanto este análisis rápido y relativamente superficial nos permite no sólo obtener una mejor descripción del español que es escrito por portuguesas en este caso de la segunda mitad del siglo XVI escrito y probablemente hablado sino también y me parece quizá más interesante apuntar una serie de cuestiones teóricas de cuestiones metodológicas que podemos tener en cuenta para posteriores estudios que se centren en esta cuestión en primer lugar es necesario volver a hacer hincapié en que este castelano de Portugal de acuerdo con el nombre de Teissier se entiende como decía como una mezcla involuntaria de la lengua meta y la lengua nativa de manera que eso se refleja muy bien en la incorporación de elementos que están tomados del portugués en todos los niveles lingüísticos probablemente esto constituya el rasgo más identificador de este castellano y portugal cosa que no puede sorprender dado que estamos hablando de una variedad de contacto y dado además dada la cercanía estructural existente entre las dos lenguas evidentemente esta cercanía favorece que se produzcan estas incorporaciones como se suele decir para un hablante español es muy fácil hablar portugués pero es muy difícil hablarlo bien precisamente por esta frontera difusa por esta cuestión de fronteras poco marcadas que hace que pues que incorpore muchos españolismos en este caso sería lo mismo pero desde el portugués por otro lado lo que me parece interesante es la necesidad de plantear la existencia de una influencia mucho más sutil del portugués que se puede entender de qué manera como una potenciación de fenómenos presentes en español de la época que coinciden con soluciones portuguesas es decir lo que va a hacer la lengua materna de estos hablantes es favorecer aquellos usos dentro de una situación dentro de la situación de variación propia de todas las lenguas de todos los momentos favorecer aquellos usos que coinciden con los resultados portugueses algo que es muy difícil de analizar me consta es muy difícil de demostrar de forma fehaciente y de forma indudable pero que quizá pueda ser fundamental para entender el porqué de ciertas preferencias que muestran los portugueses a la hora de hablar español también y en relación con este punto 6.2 me parece que es interesante las consecuencias metodológicas que este acercamiento puede tener por un lado desde el punto de vista metodológico quiero destacar dos cuestiones por un lado la importancia de que la descripción de este español de Portugal no se centra únicamente en aquellos aspectos diferenciales sino que ofrezca una imagen completa que sea una descripción completa de lo que es esta variedad como se describe de forma completa cualquier otra variedad dialectal porque precisamente cualquier de estos fenómenos sirve para tener una visión más cabal más completa de este español de Portugal y por otro lado la necesidad de desarrollar nuevas metodologías de estudio especialmente de fijo estadístico que nos permitan apreciar las diferentes frecuencias de uso de determinados elementos porque me parece que eso va a ser fundamental para entender y caracterizar de una forma más precisa esta variedad por tanto termino ya no se equivocaba Teissier general Teissier no se equivoca nunca no se equivocaba Teissier y decía cuando al hablar del español utilizado por los los portugueses en este caso las portuguesas del siglo XVI señalaba que era pronunciado con acento local y además su morfología y su sintaxis se apartaban frecuentemente de la norma del país vecino de España porque precisamente estas cartas lo que muestran es eso lo que muestran es un portugués perdón un español que en cierto modo se aparta de la norma castellana dicho esto me parece que es necesario seguir investigando estos textos ya les he dicho que están poco estudiados seguir estudiando estos textos pues por un lado tienen mucho para mucho que aportar para el mejor conocimiento del contacto diacrónico entre el español y el portugués cuestión que todavía nos queda mucho por estudiar pero además porque me parece que pueden contribuir en no poca medida al conocimiento más profundo y en este caso lingüístico de un episodio histórico como es esta hispanofilia del Portugal de los siglos de oro que supo que es de una trascendencia indudable para tener una visión más completa de la historia cultural de la península ibérica y esto es todo muchas gracias muchísimas gracias José Luis por la presentación ha sido muy interesante tenemos diez minutos si hay alguna pregunta es el momento ¿se me oye? sí, sí se te oye se te oye sí, sí genial pues le quería preguntar a José Luis porque realmente yo estos documentos los conozco pero en general había visto que sí que había todos estos lucismos pero no me había dado cuenta de qué estructura hay en el infinitivo este que me has dicho de la escarapela y la cuestión que te pregunto es cómo funciona porque lo sigo sin entender qué estructura es es un infinitivo o has dicho conjugado ¿cómo? conjugado es más de hecho esto en fin luego os lo iba a decir así pero en privado yo modificaría la transcripción claro si es que no lo entiendes y es que el problema es que estuve mirando en el en el en la carta del facsimil ¿verdad? que está ahí en pares y es cierto que el trazo es un trazo bastante extraño puede ser una I puede ser una O pero por el contexto no tiene sentido que sea una O no es un andaron porque no está hablando de algo que ocurra en el pasado sino de algo que ocurre de forma constante ¿sí? es algo semejante a lo que hacemos nosotros claro sin conjugar algo así como para no sé a ver déjame pensar para responder ella a las preguntas fíjate que nosotros podemos utilizar hay un infinitivo ¿verdad? lo que pasa es que si invitas para responder no sabes qué persona es lo bueno del portugués es que ese infinitivo se conjuga con una marca personal y entonces sabes para nois responder o para responder nosotros o sea literalmente para respondermos sería aplicando la lógica del castellano ¿no? o para eles responderen para responderen ¿sí? para ellos responder podría ser un poco como este bueno no sé muy bien pero como un poco como como este sen plural por ejemplo vestirse ellos o sea como una una búsqueda de sí lo que pasa es que en el caso del vestirse me parece que ahí lo que estamos buscando son soluciones para desambiguar el sé el pronombre sé ¿verdad? en el caso del País Vasco del siglo XVIII aparece unos sí plurales que son maravillosos que es para para sí mismo y para sí mismos entonces son este proceso acá sería algo semejante esta idea de desambiguar pero desambiguar todas las personas todas entre comillas porque la primera y la tercera resulta que coinciden ¿no? pero por ejemplo para las otras personas entonces sería nuestra estructura de infinitivo que la utilizamos poco quiero pensar al menos en nuestro dialecto por ambigua en el caso del portugués al menos el dialecto que yo hablo portugués del nordeste de Brasil se utiliza muchísimo precisamente porque te evita tener que utilizar el subjuntivo para ellos cantar y no para ellos cantar y no para que ellos canten que sería una estructura que existe pero tengo la impresión de que se utiliza menos al menos en un uso más más coloquial el para ellos cantar es general entonces responde esta cuestión es un infinitivo claro es que el nombre está muy bien puesto es un infinitivo con conjugación de persona que lo que hace es indicarte claramente cuál es en este caso ya podríamos hablar del sujeto en todo caso lo que es el agente pues muchas gracias ya te preguntaré cómo vale vale porque me he enterado pero tiene su vale pues lo miraré muchas gracias es una de las típicas estructuras que los hablantes de español que aprenden portugués no utilizan o no utilizamos nunca porque digamos que a nosotros no nos hace falta pero precisamente es un elemento que marca mucho el portugués de los bilingües porque en el caso del portugués repito al menos en el caso de Brasil se utiliza de forma constante y es muy práctico francamente es muy práctico pues muchas gracias de hecho había otra estructura otra estructura semejante pero que precisamente es con una tercera persona del singular y como esta estructura no tiene una marca explícita de persona no me he atrevido a ponerlo como un infinitivo conjugado pero tengo la impresión de que también el hablante iba por ahí cuando escribió eso estos los ha encontrado por ejemplo también Sara Gómez Sara Gómez en textos de gallegos del siglo XVIII también aparecen estos infinitivos conjugados interesante pues muchas gracias lo apunto para investigarlo yo ya para enterarme mejor muchas gracias aparece también en napolitano y en bueno y fuera de las lenguas europeas en húngaro también aparece en estos infinitivos con marca de persona José Luis hay un comentario de Mariana Soares de Acuña Leite que dice bueno menciona hablando de estos infinitivos precisamente posso leer eu si quiser por causa do ejemplo más simple para explicar a diferencia do infinitivo conjugado por ejemplo es preciso que tú ponhas a mesa estamos a dizer quem es podemos decir es preciso pôres a mesa infinitivo conjugado porque si dijermos es preciso pôr a mesa no sabemos quem es que está para quem es a orden es genérico es preciso que alguien ponha a mesa si dijermos pôres es un imperativo casi escondido yo tenía una pregunta ahora aproveito para hacer posso hablar en portugués si para cronologías anteriores y sin hablar necesariamente en textos literarios como entender sin hablar por ejemplo en portugués espanhol portugués de Gil Vicente por ejemplo que hay un juego propositado como entender este tipo de bilinguismos sobre todo por ejemplo en comentarios de textos y así yo respondo en español acho que vai ser melhor melhor para você porque me está que ponderme el problema claro volvemos claro la pregunta es que que ocurre en épocas previas no y si tenemos dejando aparte la literatura yo creo que algo que nos queda por investigar y en este sentido tanto a los investigadores de España como de Portugal es buscar esos textos yo no sé hasta qué punto primero no sé si se conservan esos textos pero estoy seguro de que si entramos en archivos vamos a encontrar ejemplos vamos a encontrar ejemplos entonces claro supongo que deberíamos relacionarlo con cuáles son las circunstancias te confieso que yo las circunstancias me refiero a las circunstancias socioculturales del siglo XV y la relación entre Castilla y Portugal pues no la manejo muy bien yo en realidad soy del siglo XVIII y esto del XVI es lo más atrás que yo me he ido nunca en mis trabajos deberíamos ver cuál es la situación es cierto que ya bueno pues los contactos existen y tendríamos que buscar esos textos el problema es que esos textos están sin editar y entonces me parece que no podemos decir qué es lo que hay yo viendo lo que ocurre en el XVI y viendo qué ocurre con brasileños en el siglo XVIII y viendo que los puntos en los que se ve la influencia son semejantes te diría que lo que vamos a encontrar es una situación muy parecida desde el punto de vista interno puramente lingüístico desde el punto de vista de la situación pues no sé esa es la primera etapa de acuerdo con Alonso Romo en la primera etapa la establece creo que desde 1350 cuando va para Castilla tiene que salir por las garras civiles en Portugal si no recuerdo mal hasta 1494 esa es la primera etapa luego establece de 1494 que si no me equivoco es el matrimonio de alguna hija de los reyes católicos con el rey de Portugal hasta este 1580 como segunda etapa también es cierto una cosa y es que se ha estudiado mucho el siglo XVI y tengo la impresión de que los orígenes de esta situación de contacto y de bilingüismo están todavía bastante sin estudiar igual que están sin estudiar los procesos finales ¿en qué momento desaparece este bilingüismo? yo recuerdo hablando con Ivo Castro que me decía el caso de Juan IV que toma la corona se independiza de España pero cuando tiene que escribir ese libro en defensa de la música lo escribe en español porque todavía existía esta idea del español como lengua de cultura o por ejemplo cuando en Europa hay que justificar la independencia portuguesa muchos de los escritos se escriben en español entonces ¿en qué momento este proceso va languideciendo? creo que también está poco estudiado nos falta estudiar el comienzo y el final creo y muy rápido se calhar seguimos en contacto porque yo tengo un texto que unos comentarios que serán del século XIV que son bilingües y que tienen estos fenómenos todos que presentaste aparecen en ese texto portanto se calhar podemos entrar en contacto por causa disso ya tengo el mi e-mail como se puede decir con gusto gracias por nada bueno una última pregunta así muy rápida antes de terminar pregunta Elena Díaz del Corral ¿existen corpus con cartas de bilingües no pertenecientes a clases altas? pues cartas cartas como tal cartas misivas como estas yo en principio no conozco ya sabe Elena que yo sobre todo trabajo con el caso de América por ejemplo en el caso de América yo he encontrado muchos he encontrado unos cuantos pagares y pequeñas anotaciones de un bilingüe hay un texto hermosísimo en el Archivo General de la Nación en Argentina que son las notas que toma un tal Araujo o Araujo como pone son las notas que toma sobre el dinero que presta a los peones en una hacienda de lo que hoy es la provincia de Corrientes en la frontera con Río Grande del Sur y se ven también todos estos fenómenos cartas como tal la verdad yo no conozco pero probablemente tenga que ver con mi ignorancia por eso digo que quizá una de las cuestiones que nos haga falta sea entrar a los archivos a buscar estos textos porque me parece que hay más de lo que pensamos pero hay que buscarlo de hecho Ana Serradilla nos presentó una de las cartas de Belén Almeida del Corpus de Belén que estaba en portugués en principio habría que ver qué portugués era y demás entonces me parece que esto se ha trabajado con cierta frecuencia desde la literatura el caso de Gil Vicente es el clásico el caso también de Manuel de Melo en el siglo XVII también es un clásico pero me parece que deberíamos olvidarnos de la literatura al menos en parte y buscar estos textos más de la cotidianeidad dentro de lo que cabe porque nos van a dar más pistas no te puedo responder Elena habría que buscarlo pero en el caso de América yo cartas al menos no conozco conozco ya te digo estas notitas que son fascinantes son fascinantes porque se dan todos estos fenómenos y además el tipo es una mano inhábil entonces tiene esto pero elevado al cubo es tremendo es tremendo ese no saber en qué lado de la frontera estás si estás en el portugués o en el español eso es lo bonito de este comentario bien bueno también pregunta Elisenda López ¿en qué biblioteca o corpus has encontrado cartas de brasileños en español argentino en el siglo XVIII? en realidad es en el archivo general de la nación en el archivo general de la nación en Buenos Aires se conservan varios se conservan varios legajos no recuerdo muy bien por qué tengo la impresión de que era por algún motivo de corrupción esta cosa tan general en nuestros países desde el siglo XVIII por lo menos y se conserva el libro completo el problema es que está en muy mal en muy mal estado de conservación pero vamos si Elisenda quiere que me escriba que ahora que nos escribimos con cierta frecuencia y yo le envío alguna de las fotos porque en realidad son una preciosidad que además está ahí en la frontera en el Rio Grande Santa Catarina Paraná la zona de Paraguay o sea la zona que ella también maneja muy bien pues muchísimas gracias José Luis de verdad ha sido un plato vamos a pasar vamos a pasar a la siguiente presentación nada vamos a comenzar entonces la presentación de nuestro siguiente ponente que es Patricia Fernández Martín de la Universidad Autónoma de Madrid sobre su currículum bueno puedo mencionar algunos aspectos importantes como primero que es doctora en lengua española por la Universidad Complutense de Madrid también en lingüística por la es licenciada perdón en lingüística por la Universidad Autónoma en la actualidad investigadora de esta universidad la Universidad Autónoma de Madrid sus principales líneas de investigación son la enseñanza del español como lengua extranjera la enseñanza del español como primera lengua a jóvenes y la gramática histórica en este último ámbito investiga cuestiones relacionadas con la gramática histórica del español vinculada a los intereses de varias ediciones del proyecto Programes entre sus publicaciones podemos citar lo que Sancho vino a decir y después tornó a creer un estudio diacrónico de perifrasis con verbos de movimiento en Don Quijote de la Mancha y la Terminología Metalingüística el concepto de perifrasis verbal en el español de los signos de oro bien muchísimas gracias por participar y cuando quieras puedes comenzar vale bueno pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a participar voy a yo voy a hablar un poco de la interrelación que se da entre el tú lector y el yo escritora en las cartas de Ana de San Bartolomé de la que hablaré un poquitín después finales de mediados del siglo XVI principios del siglo XVII por tanto creo que pleno siglo de oro la idea es bueno he dividido la charla en dos grandes partes primero voy a dar un poco las nociones teóricas de lo que se basa el análisis hablaré muy poquito de la gramática funcional del discurso que me sirve de guía la importancia de la epístola que yo creo que está ya bueno está ya más que demostrada pero bueno lo quiero recordar luego hablaré un poquito de lo que es el objeto de investigación el objeto de estudio son las referencias algunas referencias exofóricas y después pasaré a lo que es el análisis del corpus como digo utilizando esa guía de la gramática funcional del discurso en principio aunque la gramática funcional del discurso se divide en tres niveles el tercero lo voy a dejar fuera que es el nivel morfosintáctico por cuestiones básicamente de tiempo en la versión escrita así que lo incluiré y luego bueno pues cometo el atrevimiento de realizar unas comparaciones con otras mujeres de unas épocas diferentes y para ver un poco que he estudiado de manera similar para ver un poco pues esas diferencias esas similitudes en la manera de expresar esas referencias sexofóricas que básicamente son fórmulas de tratamiento para entender un poco dónde nos encontramos para detectar esa relación entre el tú y el yo en las cartas el objetivo general ya ha quedado más o menos esbozado la idea es profundizar en la historia de la lengua española desde una perspectiva cualitativa por eso me centro en el estudio de una sola mujer que ya digo que se puede comparar con otras y como dejaré ver en la conclusión pues también un poco por necesidad de por digamos no acabo de encontrar los corpus electrónicos que encajen con lo que a mí con lo que yo necesito entonces quizá esa también sea un problema y por eso tiro un poquito más hacia lo cualitativo y por supuesto incorporar el discurso femenino esos conocimientos generales de la historia del español que como se ha dejado entrever antes es de clase alta y masculina entonces bueno pues con esto se intenta ver un poquito incorporar a mujeres que en principio bueno no son de clase baja pero sí que son más humildes en el sentido de que bueno creo que se mueven en otros círculos quizá algunas como objetivos específicos me propongo ofrecer de forma sistematizada cuestiones como he dicho antes pragmático discursivas centradas como explico a continuación en cuestiones exofóricas fundamentalmente durante los siglos XVI y XVII analizando para ello las cartas de Ana de San Bartolomé del 581 1625 lo que son la fecha de las cartas y como he dicho antes ciertos elementos fóricos de referencia que no dejan de ser pues explicativos fórmulas de tratamiento etcétera la gramática del discurso la he utilizado ya en otras obras la he utilizado en otros dos textos que luego mencionaré también son las mujeres con las que pretendo luego hacer una comparación se resume básicamente en la idea de que hay tres niveles en los que interactúan distintos elementos en los que interactúan distintos la lengua está compuesta por esos tres niveles que por supuesto no son niveles estanco y por supuesto no son más que categorías analíticas es decir la realidad es que luego están constantemente interactuando entre sí pero pienso que como guía de análisis son bastante útiles como he dejado entrever antes voy a centrarme en el interpersonal y en el representacional ¿por qué? porque pienso que para cada uno de esos niveles lo que a mí me interesa encaja más o menos perfectamente como representantes de cada uno es decir el nivel interpersonal se va a ver representado por vocativos o fórmulas de tratamiento y el representacional por la forma de considerar el yo y el tú en cuanto a la epístola como género discursivo creo que es algo que está bueno es evidente yo utilizo unos parámetros de corte socio pragmático para poder entender el objetivo fundamental es hacerlo realmente comparable es decir si aplicamos siempre los mismos parámetros entiendo que la comparación es si no perfecta no puede serlo nunca pero por lo menos si nos permite acercarnos a realmente estar uniendo elementos que son verdaderamente comparables para luego poder extraer conclusiones más o menos fiables para que estas comparaciones por tanto como digo sean comparables utilizo unos parámetros para medir por así decirlo el nivel de semejanza entre los corpus entre los textos que analizo estos elementos son primero tener en cuenta las características del texto y las características de los interlocutores por supuesto entendiendo que estamos partiendo de la base de que son del mismo género textual para las características del texto el elemento de cohesión y coherencia estoy usando como se ve la lingüística del texto tradicional no es nada nuevo pero sí que esos elementos intrasitucionales estaría la intencionalidad la aceptabilidad la informatividad la situacionalidad la intertextualidad y los extrasituacionales son aquellos que rodean como su nombre indica pues a la misma situación a la misma el contexto de producción en el que se realizan esas cartas que sería la clase social el género la edad la sociedad y la lengua quiero decir con esto que si yo quiero comparar textos escritos por distintas mujeres a lo largo del tiempo cuanto más controle estas variables sociológicas o sociolingüísticas más digamos creo fiables serán esas conclusiones que se extraigan a partir de las comparaciones es un poco lo que quiero decir en este caso como he dicho las cartas de Ana de San Bartolomé se prestan a ser comparadas con cartas de otras mujeres por el género porque comparten género y lógicamente se puede ir jugando con la variable edad la variable sociedad la variable lengua etcétera pues cartas similares en América pues ya nos darían resultados distintos cartas similares un siglo después os pueden dar pistas sobre cambios lingüísticos etcétera lo uso un poco como referente sabido es también que la epístola femenina en el siglo de oro se nutre de unos modelos tardomedievales como Teresa de Ayala y Catalina de Siena por supuesto ya en el renacimiento no podemos dejar de mencionar a Santa Teresa de Jesús que además es la maestra de Ana de San Bartolomé es una de sus discípulas digámoslo así las monjas vivían también entiendo que es sabido tener una privacidad limitada puesto que las prioras controlaban con relativa así esas cartas si no lo hacían las prioras lo hacían los confesores por lo tanto al final esa privacidad individual pues no se puede comparar creo yo con la que se podría tener hoy aún así a pesar de todo hay ciertos códigos compartidos ciertos usos metafóricos ciertas cuestiones lingüísticas específicas a la hora de expresar ciertas experiencias y demás o a la hora de relacionarse con los demás que funcionan de similar manera en cuanto a los tipos de cartas tenemos las espirituales las de negocios las políticas de afectos en fin dependiendo mucho de los contextos en los que ellas se movían y a quienes se dirigían no tiene nada que ver las cartas que escribe María Jesús de Agrega por ejemplo a Felipe IV con las que escribe la misma Ana de San Bartolomé o las que escribió Teresa de Ávila en cuanto al tema me refería Ana de San Bartolomé es una figura no tiene por qué ser excesivamente conocida su nombre digamos de seglar es Ana García Manzanas nace en Toledo en un pueblecito de Toledo el 1 de octubre de 1549 y muere en Bélgica el 7 de enero en 1626 es la quinta hija tiene varios hermanos cae enferma porque sus hermanos rechazan su vocación y como bueno pues ella piensa que la salva San Bartolomé cuando ella profesa decide profesar con el nombre por cierto esto es muy interesante siempre ver que santos o que a quienes apelan cada mujer cuando digamos es como un nuevo bautismo entonces a quien como se quiere volver a llamar ella misma a sí misma también interesante para entender ese yo esa identidad personal en la que nos movemos ahora en principio ella es la enfermera de Santa Teresa según cuentan las crónicas y ella misma en la autobiografía Santa Teresa muere en sus brazos la conocía desde 1570 aunque había procesado antes y en el 77 se hacen inseparables porque si no recuerdo mal Teresa está se rompe un brazo porque unas escaleras una cosa así entonces Ana pues la cuida es un poco digamos que junto con María de San José Salazar y junto con Ana de Jesús pues formaría ese grupo de aférrimas defensoras del espíritu teresiano posterior que tan fácilmente era que luego se iba a criticar como también sabéis por el padre Doria y algún otro que no veía como en los ojos esa independencia de las religiosas de las monjas bueno simplemente a modo anecdótico el mapa muestra que bueno es un mapa que está en la página web de ella que bueno está moviéndose para hacer la santa y estas cosas simplemente a modo anecdótico que creo que veis que era una extremada viajera era una mujer internacional conocía Francia conocía Bélgica los puntitos amarillos son digamos lugares en los que hay algo sobre ella hay archivos hay documentos hay cartas los puntitos con su cara son los lugares en los que estuvo ella vale entonces bueno creo que es bastante bastante interesante para lo que aquí respecta con respecto a las cartas para lo que aquí interesa se podría dividir su vida en unas fases infancia y juventud hasta 1570 luego esa vida carmelitana con Teresa que lógicamente la marca no puede ser de otra forma luego se erige digamos así como una de las sucesoras del carisma teresiano y en la última etapa se dedica a transmitirlo por Europa de acuerdo tiene una etapa francesa como he dicho y luego una etapa flamenca belga como también he dejado ver las cartas por tanto se van a encontrar fundamentalmente en estas fechas y van a ir explicando van a ir dejando ver esas relaciones con otras personas de la orden tanto hombres como mujeres con personas fuera de la orden dentro de la iglesia y con personas también fuera de la orden y de la iglesia ¿quiénes son los destinatarios de esas cartas? ¿quiénes son los que reciben esas cartas? bueno pues como he dicho antes los hay dentro del ámbito eclesial y fuera y en el ámbito más secular en el ámbito eclesial ella escribe a religiosos de otras órdenes eran agustinos jesuitas domínicos cartujos y capuchinos a sacerdotes a obispos a arzobispos cardenales y nuncios en el ámbito secular se dirige a también archiduques a archiduque Alberto Isabel príncipes duques marqueses jefes militares y soldados mercaderes matrimonios amigos y en general a gente necesitada de esta última hay apenas pruebas digamos bueno para darle un color numérico pues para que nos hagamos una idea entre las mujeres una de las que más cartas recibe son 190 recibe Ana de la Ascensión luego voy a poner un ejemplo específico con ella Beatriz de la Concepción también y en cuanto a los hombres Tomás de Jesús Pierre de Berul Hilario de San Agustín Pablo Simón de Jesús María entre otros en total tendríamos unas 48 monjas carmelitas unos 24 sacerdotes carmelitas y entre los no carmelitas y ya hago aquí un primer aviso para ellas esto es la esencia de su de su fórmula de tratamiento ser carmelita o no serlo ya adelanto una conclusión bueno esto tengo que repetir vale por lo que respecta al objeto en sí mismo al objeto lingüístico al objeto lingüístico de estudio digamos que me voy a centrar como he dicho antes en los referentes personales exofórico entendiendo aquello que hace alusión a todo lo que se encuentra fuera del texto en este caso me interesa el interlocutor y el receptor el interlocutor va a ser el tú el receptor lógicamente va a ser el yo perdón el emisor el receptor el emisor va a ser el yo y el receptor va a ser el tú entonces en el nivel interpersonal voy a centrarme en las fórmulas de tratamiento voy a dar una especie de como de un análisis de lista con distintas palabras que intentan dar una visión general de cómo se dirigía ella a los demás en el nivel representacional incluyo los vocativos en el cuerpo del texto y luego como he dicho antes en el nivel morfosintáctico lo dejaría para la versión escrita en este caso aparecerían formas verbales de la modalidad intersubjetiva representadas por perífrasis verbales no factuales en primera y segunda persona del singular porque entiendo la primera y segunda persona pragmática es decir todas aquellas que se refieren al tú o al usted o al vuestra merced porque bueno pienso que es una de las claves en las que se encuentran al expresar la modalidad la manera de tratar al otro se encuentra también ahí ver un poco ese juego de cortesía etc y las alusiones al yo me voy a centrar fundamentalmente en los sintagmas nominales que ella utiliza para llamarse a sí misma para entenderlo bueno esto no es creo que no es nuevo pero creo que es interesante situarnos la estructura de la carta empieza siempre con la invocación luego la dirección casi siempre fusionados ahora voy a enseñar unos ejemplos luego está el cuerpo del texto que es donde digo de donde extraigo los evocativos la pre firma y la firma esto es un poco lo que voy a seguir ahora este es el esquema en el que me voy a centrar entonces vamos a ver aquí tenemos era uno de los ejemplos estoy utilizando la edición de Urquiza con todas las obras completas de Ana de San Bartolomé entonces en lo que yo me he fijado es justamente en estos puntos en estos aparte del cuerpo el texto donde busco evocativos pero para que veáis un poco como ella redacta cuando son mujeres además justo pille dos páginas perfectas porque están las cartas completas y dos mujeres en la primera bueno pues Cristo sea en el alma de vuestra reverencia cara madre mía cara madre mía lo contaría con un evocativo y vuestra reverencia formula de tratamiento y la de por supuesto ese maravilloso laísmo de centro de Castilla era indiscutible y la de todas las gracias de su santo espíritu que yo la deseo y la firma sierva de vuestra reverencia indigna Ana de San Bartolomé de acuerdo firma de las dos maneras de dos maneras idénticas pero la dirección como veis no es la misma exactamente aunque la invocación sí pero la digamos matiza un poquito que ocurre cuando se dirige a dos hombres pues ocurre que a veces no firma de acuerdo como vemos en la primera carta en la del padre Sebastián de San Francisco pero en la segunda que es el mismo sí que firma de acuerdo por tanto no me atrevo aquí a poner ningún no sé decir por qué a veces firma y a veces no firma por tanto las que no están firmadas pues no se analizan y ya está no me atrevo a interpretar esa ausencia quizás simplemente no quiera y ya está arriba sin embargo lo que es la dirección Jesús sea en el alma de vuestra reverencia padre mío Cristo sea en el alma de vuestra reverencia padre mío es idéntica no es no es bueno no tiene nada de diferente quiere hacer también una alusión al utilizar esta edición como ocurre siempre con los textos bueno con cualquier edición vemos en la nota 1 precisamente que probablemente se trata es decir hay muchas que están lo que es recoger las cartas y realmente no saber a quién va dirigida entonces bueno pues es uno de los problemas metodológicos a los que me he enfrentado no siempre se está seguro de quién es realmente el destinatario por lo tanto todo el análisis que os propongo pues tiene siempre su margen de error bien entonces en principio la invocación sigue una fórmula bastante fija acabamos de ver un par de ejemplos la dirección aparece casi siempre sobrescrita y en numerosas ocasiones por una mano distinta a la suya interpretó que es porque necesitaban saber a quién iba la carta y entonces bueno pues en vez que ella lo daba por hecho alguien tenía en el convento que mantizarlo os traigo unos ejemplos simplemente bueno pues para que veáis Jesús Cristo sea en el alma de vuestra reverencia vuestra mece vocativo madre mía hijo mío y me lo guarde a vuestra reverencia vuestra mece muchos años sería como un esquema así intentado hacer como muy estándar ahora os traigo unos ejemplos concretos dice Jesús María moren siempre en el alma de vuestra reverencia padre nuestro carísimo y bien deseado de sus hijas que es la carta 153 al general del carmelo Cristo y María Cristo María José y nuestra santa madre Teresa de Jesús sean siempre guardianes de vuestra reverencia padre nuestro al mismo le felicita por el cargo de acuerdo y al felicitarle por el cargo le incluye digamos a poner el mismo nivel a Cristo María a José y a Teresa Teresa que la acababan de hacer beata no la habían hecho santa todavía pero bueno para ella ya era santa entonces bueno es una forma de esa invocación pues digamos no deja de ser permitido el coloquialismo no deja de ser el jefe de la orden entonces le interesa yo digo porque en este otro caso ocurre exactamente igual Jesús y María moren en el alma de vuestra excelencia señora mía cuando se está dirigiendo a una aristócrata a una duquesa que tenía Gonzaga pero de nuevo a la abadesa cisterciense es Jesús María y Teresa no es santa en este caso pero sí es Jesús María y Teresa es decir en esa invocación siempre casi siempre utiliza Jesús y a Cristo y dependiendo de la persona a la que se dirija incluye otras digamos autoridades dentro del mundo carmelitano ¿qué ocurre con los vocativos? en principio en principio dependen de la función comunicativa de la carta en principio no es lo mismo bueno ya sabéis que quiera convencer a alguien utiliza unos vocativos más digamos así como cariñosos más familiares mientras que cuando lo que está haciendo es regañar pues bueno un poquito menos menos cercanos lo que sí que es cierto es que suelen como he dicho suelen usar suelen usar sintazos nominales con valor familiar entonces si el destinatario es femenino y la mujer es de la orden usa la palabra hija madre o hermana casi 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 indistintamente casi dependiendo igual en la misma carta nos podemos encontrar hija y hermana a la misma persona a la misma mujer y ya bueno hay variantes mi cara carísima cara mía cara hija mía hija mía hija carísima mía de mi alma de acuerdo si no es de la orden señora señora es la palabra clave mi señora o señora mía si en cambio es hombre si es hombre pero no es de la orden dice entonces también señor pero si es de la orden solo utiliza padre de acuerdo no utiliza hijo ni hermano vale lo de caro carísimo sí igual pero solo utilizaría padre ¿qué ocurre con las fórmulas de tratamiento? dividiendo igual los destinatarios femeninos hago la misma distinción si la lectora no pertenece a la orden aunque sea religiosa es decir puede ser de otra orden como por ejemplo con la abadesa cisterciense ¿no? con Sara Van den Poch da lo mismo dice vuestra merced en cambio bueno luego vemos las de la orden dice vuestra merced vuestra señoría o vuestra alteza ¿no? lógicamente vuestra alteza es la infanta creo que recordad que era hija de Felipe II entonces lógicamente pues es la es una princesa ¿no? es vuestra señoría sin embargo lo utiliza con señorías con aristócratas a una señora a una señora a una señora de Génova a una señora de Borja si la señora pertenece a la orden emplea entonces vuestra caridad o vuestra reverencia vuestra caridad por ejemplo a Inés de Jesús a Catalina del Espíritu Santo a Teresa de Jesús que es la que hemos visto Teresa de Rishu vuestra reverencia a Leonor de la Misericordia a Leonor de San Bernardo a Betri de la Concepción generalmente la diferencia es si estas mujeres tienen cargos o no en sus conventos ¿de acuerdo? como luego voy a intentar aclarar con Ana de la Ascensión si en cambio el destinatario son hombres y no pertenece a la orden entonces utiliza vuestra merced y vuestra señoría lógicamente vuestra señoría es hablando con Nicolás Vivian por ejemplo que es el consejero del rey de Francia ni más ni menos pues es lógico que utilice la formula de respeto vuestra merced con todos los demás Toribio Manzanas que es su sobrino pues está al mismo nivel que Pierre de Begou cuidado Pierre de Begou sí que es de la orden lo que pasa es que le hace la vida imposible y decide tratarle constantemente desde el principio como vuestra merced si no pertenece a la orden los hombres el destinatario masculino entonces utiliza vuestra señoría ilustrísima con el caso de cardenal y arzobispo de Bordeaux de François de Soushi o vuestra paternidad compiertan es prior de la cartuja de Amberes o Bartolomé de los Ríos que era Agustino al ser fuera ya cambia un poco vuestra señoría ilustrísima lógicamente porque entiende que está por encima de ella aunque no pertenezca a la orden eclesiásticamente lo está ahora vuestra paternidad al estar fuera pero no está a la misma altura pero sí podría estar a la misma altura a lo mejor de un confesor entonces aunque no sea de la orden digamos bueno un poco para entender esa jerarquía social igualmente habría que añadir a estas dos habría que añadir vuestra reverencia vuestra reverencia la utiliza con Tomás de Jesús con Hilario de San Agustín con Fernando de Santa María con Nicolás de la Concepción con Matías de San Francisco justo unos ejemplos para que se vean quisiera traer ahora a colación el ejemplo de Ana de la Ascensión porque es una mujer a la que ella persigue en el sentido de que continúa toda su vida digamos que es una toda su evolución todo su trabajo Ana de San Bartolomé va digamos siguiendo la pequeña nota biográfica es que ella es la que funda el Carmelo Inglés en Amberes es supriora en principio es muy querida por Ana muy querida por Ana porque las dos comparten ese carisma teresiano etcétera pero acaban discutiendo al final porque Ana de la Ascensión quiere separar su convento inglés de la jurisdicción de la orden es decir quiere hacerse independiente y bueno tenemos que tener en cuenta el contexto de la contrarreforma de lo que implicaba ser inglés y que a veces te estabas acercando a los protestantes estas cosas que Ana de San Bartolomé vive tan tan de cerca también influida por la lógicamente por la obra de su maestra entonces ¿cómo firma ella? bueno ella firma siempre como sierra de mi hermana y bien aficionada pero durante la primera etapa ahora tenemos un cuadrito que lo resume mejor durante la primera etapa que va del 2 de enero de 1617 al 18 de noviembre del mismo año durante esa primera etapa digamos que la fórmula es similar a la de la segunda ahora vamos a verlo en la segunda etapa Ana de la Ascensión ya es superior es como el cargo anterior a ser priora que es lo que tiene en la tercera etapa mantiene los vocativos en esta tercera etapa de hija aunque emplea ya siempre vuestra debencia bueno creo que se ve mejor en esa tablita que tengo aquí simplemente dice el vocativo es hija mía carísima carísima hija mía o mi hija y la fórmula de tratamiento es vuestra caridad en la primera etapa cuando ella es profesa digámoslo así está como por debajo de acuerdo dentro de la orden en la segunda etapa que ella es superior ya estaría como más similar ya pasa a ser además de vuestra caridad en algunos casos también vuestra reverencia veis en el número de la carta que tampoco hay una relación cronológica que no diga bueno pues hasta este año hago tal y luego la dejo tratar no no la trata así en función sobre todo de cuando quiere mantener las distancias por problemas en fin pues que ella está viendo que se están creando a partir de su obra como vocativo en la segunda etapa carísima hija mía hermana mía carísima madre mía solo aparece una vez y en la tercera etapa que ya es priora solamente la trata como vuestra reverencia los vocativos siguen siendo similares a los demás a los de las otras dos etapas hija mía carísima madre mi madre o madre mía de hecho madre mía aparece más aquí que en las otras dos es como que pasa a ser hija luego pasa a ser hermana y ya finalmente es madre como que va ascendiendo en la escala social más o menos ya digo que no encaja matemáticamente no encaja porque hay cartas en las que mezcla según el contenido de las mismas cartas a veces como que quiere recordar esos tiempos en los que se llevaban bien y la vuelve a llamar hermana o hija pero bueno en general para que veamos un poco una idea creo que puede ser interesante ¿qué ocurre con la prefirma? ¿cómo se llama ella a sí misma? antes justo de firmar indigna sierva de es la palabra clave la palabra clave es sierva ¿de acuerdo? y hay tres cartas en las que además emplea súbdita a partir de esta sierva ya conjuga indigna sierva de vuestra maced vuestra reverencia sierva indigna de ¿de acuerdo? es decir va combinando según según corresponde no hay grandes diferencias tengo aquí unos ejemplos de vuestra excelencia sierva muy indigna y menos súbdita a la infanta Isabel Clara Eugenia de vuestra alteza muy indigna sierva y menos súbdita exactamente igual e indigna súbdita de vuestra reverencia igual es decir ella siempre es indigna sierva del lector o lectora vuestra hermana es sierva a unas carnetas descalzas de Pontuaz y sierva de mi hija es decir su sierva también a la hermana Magui Magui de la Cua entonces vemos por tanto me falta un ejemplo vale ¿qué ocurre con los hombres? los hombres es exactamente igual lo único que añade siempre a la palabra menor y la palabra humilde entonces utiliza también sierva 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 pero menor y humilde sierva indigna y menor súbdita de vuestra merced a pie de Berulle recuerdo que este es el que le causa bastantes problemas en Francia sierva indigna de vuestra reverencia que con humilde corazón pide su santa bendición a un padre carneta descalzo en España esta esta prefirma digamos es muy rara para una mujer porque no pediría la bendición a una mujer tendría que revisarlo pero no recuerdo entonces bueno se ven hay diferencias ¿cómo firma? en las cartas de las mujeres ella es ella es Ana de San Bartolomé San Bartolomé en alguna ocasión firma como Ana de San Bartolomé bien pobre Ana la pobre la pobre Ana de San Bartolomé o la pobre Bartolomé siempre acudiendo a su santo al apóstol pero a los hombres ella ante los hombres se muestra firme y ahora cuando veamos las comparaciones con otras mujeres vemos a quién me refiero el resto de cartas no se firma nos han perdido como hemos visto al principio que no firma entonces digamos que cuando ella firma a una mujer bueno pues puedo ser pobre puedo ser Ana puedo ser Ana de San Bartolomé pero cuando firma ante un hombre siempre soy Ana de San Bartolomé ¿de acuerdo? es muy raro ver que firme de otra manera las comparaciones van a ser con María Jesús de Agreda que es también religiosa y vive un poquito bueno vive casi a la vez es un poquito más joven que Ana pero más o menos coetánea y luego voy a hacer una comparación muy rápida también con Emilia Pardo Bazán porque sé que son muy diferentes y han pasado dos siglos o tres pero creo que merece la pena simplemente reflexionar sobre esto y trabajar en esta comparación entre textos escritos por mujeres para ver precisamente cómo funcionan María Jesús de Agreda cuando firma cuando perdón cuando se dirige al rey o a los Borja utiliza exactamente fórmulas casi matemáticas no hay grandes variaciones vuestra majestad por supuesto señor 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 mío señor mío de mi alma señor mío carísimo y a los Borja varía un poco porque depende un poco de si era Francisco o Fernando vuestra excelencia vuestra señoría señor mío excelentísimo señor es decir la palabra clave es señor un poco como hemos visto con Ana también pero qué ocurre cuando habla de otros bueno esto me interesa sobre todo el 3.4 el 3.3 no el 3.4 cuando habla de de sí misma dice pobre religiosa mujer ignorante fiel sierva a las cartas a los Borja ¿de acuerdo? en las cartas al rey ella dice mujer ignorante pobre religiosa sierva gusano incluso se llama en algún momento Ana de San Bartolomé nunca hace eso ¿de acuerdo? nunca se rebaja tanto por así decirlo nunca es verdad que Ana de San Bartolomé no escribe al rey pero no no adopta esta identidad tan negativa nunca ya hemos dicho ¿qué hace Emilia? bueno Emilia ya sé que no tiene nada que ver que es otra pero me parece interesante porque la comparación yo creo que es relevante porque primero porque el método de análisis es similar y segundo porque al final son cartas también de mujeres ¿no? entonces Emilia Pardo Bazán lo que hace es por cierto son cartas a Benito Pérez Galdós ¿vale? es un destinatario muy específico a él lo trata siempre de amigo amigo en la primera fase claro luego va cambiando esta es la segunda etapa ¿no? amigo amigo bueno y luego empieza un poco con los animales empieza pues es que no sé si tengo que ver algo en el chat si me están avisando de algo mi nino mico mi nino cariño bien vida etcétera bueno un poco lo típico de estos dos en la tercera etapa sigue con ese ratón roedor mico con sus animales pero ella empieza con amigo maestro compañero amigo compañero amigo más alma ¿no? amigo querido del alma ese análisis que ¿cómo se ve ella a sí misma en el caso de en el caso de Emilia ¿no? ¿cómo se ve ella? seguimos con amigo mico ¿de acuerdo? recurre siempre a animales y demás ¿cómo se ve ella a sí misma? ella a sí misma en realidad en algunos momentos cambia totalmente su identidad pero nunca lo hace desde una perspectiva tan negativa como lo hace María Jesús de Adreda digamos que tendríamos Ana de San Bartolomé como alguien más objetivo neutro Emilia cambia pero para ensalzar ese yo y lo hace de una forma literaria en ese juego que solamente entendería él probablemente o lo entiende quien conozca bien a Galdós porque utiliza los personajes de las novelas de ella o de él y va jugando con eso por ejemplo en la primera etapa como podéis ver está siempre hablando de su amiga su amiga que es humano su amiga admiradora su amiga verdadera amiga 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 amiguísima amiga en la segunda etapa al principio también amiga 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 pero luego ya dice un beso la tercera empezando por abajo un besito de tu doña Opas que no puede más o peinetita que te besa un millón de veces el pelo está utilizando personajes es impensable esto en las mujeres del siglo de oro por lo menos por lo menos las religiosas por lo menos las que yo conozco y en la tercera etapa vuelve otra vez a la amiga porque ya se distancian y todo se vuelve otra vez casi una pre etapa primera amiga 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 es decir la idea es como vemos que esa forma de denominarse está impregnada de yo creo por supuesto el lenguaje se ve claramente no solo como se considera una a sí misma sino también la manera de verse hacia los demás si yo cambio mi yo mi forma de denominarme mi forma de firmar es tan importante quizá como la forma que yo tenga de dirigirme a los demás en el caso entonces de Ana de San Bartolomé yo diría que la invocación y la dirección usando lo que hemos dicho con esas dos variantes que a veces mete José con esas dos pequeñas variantes utiliza fórmulas fijas es más respetuosa tiende a serlo con personas a quien aprecie más respetuosa me refiero a que la invocación es más larga pues que Jesús María tal no sé qué le guarde a todos los tuyos todo mejor son dos o tres líneas en los que bueno yo interpreto que es porque hay más simplemente más más cariño nada más puede ser que tenga menos prisa por escribir puede ser pero bueno yo entiendo que es así los vocativos y las fórmulas de tratamiento se interrelacionan entonces según este estudio siguiendo tres criterios y creo que por este orden primero por pertenecer o no a la orden segundo por el rango social y tercero por el género es decir creo que el criterio género se aplica después de aplicar los otros dos entonces yo entiendo que además la interacción en sus cartas entre los vocativos en las fórmulas de tratamiento se da más en el caso de las mujeres que en el de los hombres la jerarquía femenina se marca más que la masculina como hemos visto antes hemos visto que a los hombres los llama siempre padre pero a las mujeres pueden ser hija madre o hermana o bueno tendríamos quizá como hasta hace unos pocos años que se decía señor versus señora señorita es más relevante en este caso en este caso en el caso digamos de señor y señora señorita la relevancia está en función de la relación que se tiene con el hombre si está casada o no en el caso de las monjas quizá y es lo que tendría que confirmar quizá alguien de la sala lo pueda confirmar pero yo interpreto que es la jerarquía dentro del convento cuando se dirige a esa mujer ya digo no me encaja siempre esta teoría porque con Ana de la Ascensión cuando es priora la sigue llamando a veces pero bueno en general creo que esa sería la norma también yo creo que hay otro factor que es la confianza es decir podemos tener mucha confianza con una persona que es de un cargo muy alto y por eso la llama hija por esa confianza por edad también entonces bueno creo que interactúan varios varios factores me he permitido bueno como digo en la orden una vez que han cazado de la misma jerarquía no importa por tanto el género fuera de la orden y dentro de la iglesia sí ya digo no importa el género una vez alcanzada la misma jerarquía pero siempre va a tratar a los hombres de la misma manera las mujeres no bueno habría que ver también por qué me he permitido el lujo de hacer un resumen bueno un cuadrito una tablita que bueno un esquemita así muy básico seguro que es mejorable como todo pero la idea es básicamente esta ¿no? fórmulas de tratamiento evocativos a la derecha tenemos pertenece a la orden entonces hay que ver si es hombre o mujer ¿qué es hombre? lo más probable es que diga vuestra reverencia y padre ¿qué es mujer? vuestra caridad hermana o hija o vuestra reverencia y madre es lo más probable ya digo que hay alguna excepción ¿no? pero bueno que no pertenece a la orden entonces puede ser de la realeza solamente vuestra alteza puede ser de la nobleza está abajo si dice la nobleza bueno esa flechilla ahí no me salía bien puede ser o bien vuestra merced o bien vuestra señoría y si pertenece a la iglesia entonces va a ser vuestra señoría ilustrísima o vuestra paternidad y luego padre ¿no? a su vez bueno he puesto los ejemplos concretos con personajes concretos pero en principio creo que esta idea esto nos da una idea muy general de la manera en que ella se dirigiría a los a los demás ¿no? creo que sabe perfectamente cuál es su lugar en el mundo la imagen de humildad como buena carmelita pero no de sumisión como buena teresiana ¿no? a diferencia creo que de lo que hace María Jesús le agrega donde ya digo que escribe al rey no es lo mismo por supuesto pero creo que aquí hay una diferencia fundamental no sé si por los principios de la orden no lo sé pero veo una diferencia fundamental ¿no? emplea fórmulas fijas que le ofrecen una seguridad discursiva pues le evitan cuestionarse la manera de dirigirse al lector y esa identidad no cambia ¿no? a diferencia de lo que ocurre con Emilia ¿no? no cambia esa identidad la prefirma o la firma de ella es Ana siempre ¿no? independientemente de a quién escriba puedo matizar algo pero yo si Ana es a Martolomé ¿no? creo que también esto es interesante con respecto a Emilia y con respecto a María Jesús ¿no? entonces bueno en general creo que el carmel lo está conceptualizando como una gran familia los hombres son padres y no deja de ser bueno pues patriarcal pero las mujeres pueden ser hermanas madres o hijas ¿no? según esa interrelación entre la función comunicativa o la imagen social de la escritora persuadir perdonar solicitar y el rango eclesiástico de la de la lectora ¿no? el rango dentro de la orden ¿no? creo que como futuros trabajos se podrían proponer muchísimas todavía queda muchísimo por hacer por ejemplo hacer algo similar con más textos de mujeres de distintas épocas quizá comparando este elemento u otro con textos escritos también por hombres para ver cómo tratan ellos ¿no? acaba de salir hace tres días justo un articulillo mío en revista de investigación lingüística donde intento comparar precisamente las cartas de Ana de Jesús con las de Jerónimo Gracién una cuestión tan interesante como la evidencialidad que bueno por supuesto incompleto seguro pero ahí está y luego lógicamente todo esto yo espero que se pueda ir poco a poco incorporando en corpus electrónicos poco a poco ¿no? con sus etiquetados con sus lemas etcétera para que luego se pueda analizar también desde una perspectiva de género que ahora mismo no veo que se pueda hacer fácilmente ¿no? por lo menos es un poco mi impresión ¿no? no querría quitaros más tiempo así que querría bueno darle cara ponerle cara a nuestra Ana y danos a todos las gracias por haberme escuchado muy bien muchísimas gracias por esta ponencia que además hablaré de un personaje no muy conocido tampoco no tan conocido como su maestra Santa Teresa de Jesús pero no por ello deja de ser interesante y además es una suerte la cantidad de correspondencia que se ha podido conservar desde luego bien dejamos el turno de preguntas cuestiones no sé si en el chat puede haber alguna cuestión que se quiera plantear bueno yo mientras tanto quería hacer una consulta porque me he fijado en esta fórmula de la firma de la pobre Ana o Ana la pobre y ya lo he visto en otras monjas en cartas de monjas la pobre la pobrecita y creo que tiene relación con esta tradición que que se mencionó ayer por la tarde también de las viudas que ponían la triste y creo que es una tradición bastante propia de la escritura femenina a lo largo de varios siglos en castellano desde luego se ve en el siglo XVI pero se ve en el XVIII también por lo que he visto no sé si ya en el XIX y no sé creo que sería interesante ver en qué contextos comunicativos se utilizan porque veo que por ejemplo entre las entre las hermanas cuando se escriben ponen esa firma también en ocasiones incluso hace poco estuve con un documento de Ávila precisamente de Carmelitas el de San José el que fundó en Santa Teresa y sale la lista de las monjas y ahí no hay firma pero sí a la hora de decir quién es cada una pone también la alta la triste la alegre y creo que también debía ser una especie de tradición comunicativa en ciertos contextos conventuales en ciertos contextos de religiosas me parece no sé no sé si eso quizás se debería estudiar más sí no por supuesto se debería estudiar más yo pienso que es forma parte de esa de esa necesidad de humildad de demostrar siempre que estoy por debajo del que del que me lee y en este caso lo que a mí me ha llamado la atención es que ella no lo hace con hombres ella cuando habla de la pobre siempre lo hace cuando el lector es mujer entonces me da también que pensar porque lo habitual ya digo en María Jesús de Grada no es que se llame la pobre es que se llama a sí misma vil gusano que no merece este mundo unas cosas claro es verdad que el lector es distinto es el rey y no es lo mismo que a lo mejor la monja del convento del pueblo de al lado pero me da mucho que pensar y es probable que esté en esa línea que dices de rebajarse de desautorizarse constantemente yo te cuento esto pero no estoy segura y efectivamente tendría que mirar intuitivamente tendría que confirmarlo pero me da la sensación de que igual lo hace cuando quiere pedir algo o cuando está intentando rebajar la imagen para levantar la imagen del lector la imagen de la lectora pues porque le está contando algún problema o porque le está contando algo muy arriesgado y dice no me hagas mucho caso Ana la pobre sí sería interesante estudiar solamente eso ¿verdad? dedicar un estudio solo a ver por qué dicen la pobre claro porque ahí no se están distinguiendo en otros casos se están poniendo un atributo a distinguirse quizá pero en el caso de la pobre claramente hay una intención dentro de que es igual la y el adjetivo es una intención comunicativa muy concreta ¿alguna pregunta? yo quería precisamente hablar no hablar sino precisamente decir que efectivamente habría que indagar en qué momentos se produce eso sobre todo teniendo en cuenta lo de la pobre está claro que son propósitos que muchas veces tienen que ver con la pragmática ¿no? con propósitos comunicativos pero claro cuando dices la pobre está claro como ayer veíamos efectivamente yo la primera vez que me encontré lo era triste no era muy capaz de ver por qué se producía hasta que me di cuenta de que probablemente fueran viudas algo que ayer nos confirmaban los compañeros de la tarde pero pero lo de claro cuando se habla de efectivamente la pobre está claro pero por ejemplo lo que decía Alfina ahí sí que primero hay que estudiar en qué contexto se dice la pobre a quién por supuesto cómo has estado haciendo y por otra si efectivamente existía una tradición de otro tipo de como una especie de de adjetivos personales o personalizados incluso dentro de los conventos lo cual sería un poco en el fondo chocante porque hay elementos buenos y elementos malos en lo que ha dicho Alfina la alegre la triste bueno no sé hasta qué punto una monja era dueña de sus apelaciones en este segundo caso de apelaciones dentro del convento pero está claro que sí es la dueña de las apelaciones que se da en su propia correspondencia y eso es súper interesante y lo que nos has dicho de los hombres la verdad es que yo creo que es un rasgo fundamental el distinguir las cartas a hombres y las cartas a mujeres en casi toda la correspondencia femenina porque nos da muchísimas pistas y en el caso de monjas más aún claro porque las relaciones de las monjas con hombres son incluso más cargadas y peculiares que las de otras mujeres que tenían otras relaciones familiares menos no sé menos rígidas quizá muchísimas gracias por ejemplo en el caso he leído hace poco la biografía de María Josefa de Castillo que bueno es otro contexto porque ya es ilustrada casi y es América pero he intentado sacar un poco cómo clasifica ella a las mujeres que mencionan su vida y efectivamente las hay malas y las hay buenas entonces es posible que dentro de esto de la pobre la triste la alegre es posible que creasen sus propios apodos no sé y algunos fueran aceptados y otros no lo fueran y entonces algunos fueran bien vistos y otros no lo fueran y quiero decir en un sitio de convivencia al final van a surgir ese tipo de cosas entonces yo entiendo que eso se va a reflejar también en las cartas ¿por qué no? porque me estoy refiriendo a esta y en un lugar además en el que Ana hay muchas Anas y Anas hay muchas y además el nombre también religioso es similar hay muchas veces que María de San José María de San José hay muchísimas María de San José entonces tienes que poner entre paréntesis a cuál te refieres porque hay muchas y viven igual a lo mejor hasta en los mismos años entonces no sabes muy bien si te estaba refiriendo a la que estaba en Lisboa o a la otra que está en 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 la Rioja o dónde es decir hay muchas veces yo creo que que es posible que vayan por ahí también la forma de llamarse a sí mismas es muy interesante no a sí misma ya solo una identidad con lo que se ha identificado sino entre ellas bueno pues podemos decir esta es la que estudia tal cosa o esta es la que la que le gustaba solo rezar o esta es la de la cocina pues a lo mejor tenían también su forma de denominar ¿no? de esta es la rica esta es la pobre esta es la esta es la alegre esta es la triste esta es puede ser puede ser y yo no yo no yo no conozco desde luego si eso está si eso está hecho yo no sé si está investigado la verdad es que además realmente se se tiene que renunciar a una buena parte de la identidad del nombre con esto de ser monja porque gente que tenía apellidos incluso de la nobleza que hubieran sido totalmente reconocibles de repente se veían reducidas a llamarse como otras cinco mil monjas por ahí que es que es problemático entonces además también por la tradición de la orden se regían mucho porque las estas estas monjas de 1714 del convento de San José se llamaban no voy a decir la mitad pero había varias que se llamaban Teresa varias se llamaban de Jesús y varias se llamaban de San Bartolomé de hecho había una de San Bartolomé o sea que al final eso no solamente se cambiaba en el nombre sino que además tenía que estar muy unido a la tradición las tradiciones las carmelitas en este caso claro entonces eso o pones los años para distinguirlas o pones un mote entre ellas para saber a cuál de todas ¿no? yo hay veces cuando leía las cartas de Ana de San Bartolomé hay veces que habla de María de San José y yo no sabía si era de Salazar que es la que luego también se va a Lisboa y está en Sevilla y luego se va a Lisboa y tiene sus problemas allí o era otra y es otra y hasta que descubres realmente a cuál se está refiriendo y dices es que esta casi agradecería que las llamasen con el nombre seglar ¿no? porque yo ya iría a la lista o a pares o donde fuera y ya buscaría el documento pero claro con el nombre es verdad que confunde mucho entonces si es posible que para ellas distinguirse también utilizarán un código interno no sé sería interesante también ver eso y está claro que ponerse la pobre la pobrecita o la triste o estas cosas eso claro es también una manera de captar la atención y dentro de los adjetivos es de los que pueden causar más impacto en el lector muchas gracias muchas gracias bien pues damos damos comienza la siguiente presentación si no hay ninguna pregunta más veo que no bueno pues nada muchísimas gracias a vosotros muchas gracias pues vamos a contar con en esta ocasión con Verónica Zaragoza de la Universidad de Valencia es doctora en filología catalana en la Universidad de Girona es investigadora postdoctoral y está adscrita al proyecto BIESES bibliografía de escritoras españolas su ámbito principal de investigación ha sido la escritura de mujeres en la literatura catalana medieval y de la edad moderna con atención a algunos puntos como la alfabetización femenina el mecenazgo o la representación literaria y social de la cultura femenina de sus publicaciones más recientes contamos con el artículo legitimación póstuma de Hipólita de Rocavertí a través de su escritura nota sobre su recepción en el siglo XVII publicado en 2019 además hay que decir que es una de las directoras del próximo congreso virtual discursos cautivos mujer escritura de reclusión que tendrá lugar los días 8 y 9 de abril del 2021 bueno adjunto un enlace en el chat con más información sobre su currículum como he hecho con los demás ponentes y cuando quieras Verónica puedes comenzar con tu presentación perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias Delfina por esta presentación y muchísimas gracias a ustedes los que estáis aquí escuchándome no querría empezar sin dar mi agradecimiento a la organización a Delfina Belén y Ricardo por esta por esta ventana de oportunidad que supone en este tiempo en que el imperativo es el estrechar los contactos sociales esto representa un poco esta oportunidad de poder compartir nuestros trabajos por estas vías tecnológicas compartir nuestros trabajos y no dejar de un poco desmotivarnos por este ambiente generalizado bien dicho esto en segundo lugar me gustaría comentar que efectivamente este estudio parte de algunas líneas generales que he trabajado como proyecto postdoctoral basado en un proyecto postdoctoral que disfruté que trabajé en el grupo Vieses el año pasado ahora ya estoy en la Universidad de Valencia como ayudante doctor he superado esta etapa aunque sí que es verdad que esta sobre lo que vengo a hablar hoy son algunas de estas ideas que aún estoy perfilando y rematando de este proyecto de investigación postdoctoral que como decía lo desarrollé en el grupo Vieses y concretamente en este proyecto que pueden leer en la pantalla comunidades femeninas y escritura en la España de la primera edad moderna evidentemente se trata de un proyecto que se centra en las comunidades conventuales como estas comunidades como creadoras de creadoras receptoras consumidoras de una cultura escrita pero no solamente escrita bien dicho esto mi comunicación retomaría un poco el tema que nos ha expuesto nuestra compañera de manera magistral de manera muy rigurosa con estos datos este análisis lingüístico debo decir que algunas de estas ideas o el planteamiento que yo traigo aquí es un planteamiento que parte más del análisis literario el análisis contextual y el análisis de algunas fuentes son fuentes manuscritas estamos hablando de manuscritos poéticos y algunos los libros de profesiones que son materiales muy interesantes para estudiar algunos de los aspectos que se han comentado aquí bien en ese sentido mi comunicación mi ponencia viene a complementar de algún modo estas ideas que se nos han ofrecido aquí y desde esta perspectiva más contextual más literaria ya que yo me centraré específicamente en la poesía del Carmelo Descalzo a través de uno un cancionero inédito bien y empiezo una constante línea de estudios sobre las prácticas culturales e intelectuales de las hijas de Santa Teresa ha llevado a contornear en efecto unos límites cada vez más claros sobre la rica tradición literaria lo hemos visto y también poético musical cultivada en los conventos de Carmelitas descalzas de los siglos XVI y XVIII tanto en el entorno peninsular europeo como latinoamericano una de las máximas representantes de lo que se ha venido a llamar como escuela poética carmelitana es la propia Teresa de Jesús a pesar de que su legado poético ha sido tradicionalmente opacado por su imponente prosa y que ha sido estudiada abordada desde por parte de una bibliografía ingente bien la tradición lírica carmelitana es un tema explorado con aparente profundidad sin embargo contamos aún con enormes vacíos por restituir el conjunto de estudios críticos centrados en la descomunal figura y obra teresianas y la de las discípulas que escribieron a su zaga como Ana de San Bortolomé Ana de Jesús María de San José Isabel de Jesús etcétera contrastaría con la escasa atención recibida por parte de aquella poesía de tradición manuscrita y anónima a la que accedemos por la vía de poemarios colectivos atesorados muchos de ellos inéditamente en algunos conventos de la orden y que son solamente conocidos parcialmente y de manera muy desigual de todo este acervo de toda esta producción poética se ha estudiado y seguramente conocerán muchos de ustedes los cancioneros los dos primeros cancioneros sobre todo que tienen aquí que pueden ver aquí en pantalla son los cancioneros del convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid fue uno de los primeros cancioneros estudiados por García de la Concha y también por Ana Álvarez Pellitero fíjense que los primeros estudios son de 1982 luego este cancionero ha sido objeto de una tesis doctoral y que se ha publicado les he indicado aquí algunas referencias bibliográficas por si quieren apuntárselas pero no voy a entrar al detalle de cada cancionero simplemente es para que vean que sobre estos cancioneros como decía han recibido una atención bibliográfica un poco desigual y de hecho algunos estudios son un poco antiguos aunque esto no quiere decir que no sean interesantes y totalmente válidos también se han publicado trabajos centrados en el cancionero del convento de San José de Medina del Campo los primeros trabajos serían del 1983 también y sobre este debemos felicitarnos porque se ha defendido una tesis muy recientemente por parte de Larisa de Meacedo y por lo tanto esto demuestra que si bien es un material que se está dando a conocer muy poco a poco empezamos a se ha empezado a dar cuenta se ha empezado a dar cuenta de la virtuosidad y de la enorme riqueza que supone su estudio bien por otra parte los cuadernos poéticos de algunos conventos de Bruselas de algunos conventos franceses que también han sido objeto de estudio de una tesis doctoral por parte de Daniel Hannah también demostrarían cómo la expansión de la orden en el siglo XVII más allá de las fronteras hispánicas implicaría la exportación de esta tradición poética de la que les vengo aquí hablar a estos versos se sumarían los del cancionero poético del convento de la inmaculada concepción de Barcelona unos versos que los he podido contextualizar desde cronológicamente en los inicios de la fundación en 1588 y que serán completados de manera plurisecular por varias generaciones de religiosas de la comunidad un cancionero que fue objeto de edición y de estudio en mi tesis doctoral y sobre el cual he publicado un artículo concreto bien como decía las posibilidades de este trabajo de trabajo de todo este corpus van más allá del pulso creativo de las religiosas porque además de componer ellas mismas algunos de estos versos solían copiar en estos cuadernos o rehacer a lo divino textos procedentes de la tradición popular así como obra de los más poetas de los más prestigiosos poetas del momento junto con algunos trasladios de poesía espiritual a lo divino según pude identificar en este mismo cancionero de Barcelona que como les he dicho ya estudié bien aquí les he puesto algún ejemplo sobre estos versos rehechos a través de la técnica del contrafactum por parte de las religiosas de Barcelona debo decirles que este cancionero trae esta curiosa composición bilingüe bilingüe catalán castellano una hermosa pastorcilla y en él vemos una composición ellas se aprovechan de un villancico del autor catalán del siglo XVII Frances Fontanella y lo utilizan de manera que nos hablan es una composición interesante porque da cuenta de este bilingüismo de este uso de diferentes lenguas a partir de la cual ellas que en principio como demuestra la grafía de 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 los manuscritos son catalanohablantes hay una serie de de indicios que así lo demuestran también lo demuestran sus cartas personales en cambio ellas escriben sus cancioneros mayoritariamente en castellano porque se dejan influir por este modelo de poesía tradicional de alguna que populariza Teresa de Jesús también San Juan de la Cruz y por lo tanto ellas escriben estos poemas en castellano por eso buena parte de las buena parte mayoritariamente a excepciones de unas pocas composiciones los poemas están escritos en castellano aquí por eso decía que aquí encontramos una curiosa composición bilingüe que en la cual ellas se presentan ellas presentan a una hermosa pastorcilla que sería una referencia a una religiosa cantando así en su idioma fijaos que está refiriéndose ya a la composición de Frances Fontanella y ellas nos dicen que canta esta composición que luego copian de manera incompleta por desgracia y que sabemos que pertenece a Frances Fontanella bien asimismo estas composiciones estos cancioneros también recogen un número interesante de composiciones de los autores más leídos del poeta hemos hablado de Frances Fontanella pero también encontraríamos versos de Lope de Vega Tirso de Molina Pérez de Montalbán Antonio de Solís y de Riva de Neira Alonso de Ledesma otras composiciones proceden del cancionero tradicional por cuanto aparecen copiadas o están documentadas en otros manuscritos de la época por ejemplo algunas referencias o algunas coincidencias que pude encontrar en estos manuscritos que pueden leer en pantalla algunos manuscritos de la biblioteca de la Universitat de Barcelona en famosos cancioneros o incluso fíjense en un libro de canciones un libro manuscrito de canciones pastoriles del convento de Capuchinas de Barcelona pero que esto es solo una referencia indirecta y de hecho hemos de lamentar que este libro no se encuentra actualmente en el archivo de la orden tal y como pude certificar pero es interesante ver cómo nos permite visualizar una serie de remisiones de referencias intratextuales muy interesantes además todo ello debo decir que estas referencias o estas composiciones copiadas algunas de ellas contrahechas aparecen en los cancioneros aparecen en este cancionero de Barcelona sin ninguna indicación sobre su origen y autoría y este de hecho es uno de los aspectos más interesantes que ofrece el estudio de este corpus ya que reviste también en el aspecto de la recepción y circulación intramuros de una determinada literatura e incide en la dimensión cultural esta dimensión de la cultura que se llega a consumir en los claustros femeninos pero evidentemente esto también plantea un serio problema metodológico porque de algún modo nos imposibilita de certificar la atribución de todo este corpus o de buena parte de los de los versos y nos 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 dificulta este intento de identificar el trabajo personal realizado por las religiosas como creadoras de estas piezas y como creadoras de los cuadernos poéticos unos cuadernos poéticos que servían para un uso colectivo bien esto evidentemente resulta complicado esto dificulta como decía los trabajos de dilucidar las creaciones poéticas de las monjas y de rastrear estas autorías más allá de los ejercicios de contrafactum o mera recogida de versos para el consumo propio con el fin de perpetuar una tradición poética que se llegó a establecer en cada convento siguiendo un poco las directrices de Teresa de Jesús bien estas serían un poco me permiten que esto sería un poco el marco desde el cual parte el interés de mi investigación y que ligaría con algunas de las ideas que se están comentando estos días aquí esta necesidad de buscar en estas obras el trabajo personal y creativo de estas religiosas bien recientemente sobre este corpus de manuscritos que les he indicado fue Aurelia Pesarredona que publicó un trabajo sobre un cancionero musical conservado en otra clausura femenina catalana el convento de Carmelitas Descalzas de Vic que pueden ver aquí en pantalla un convento que está situado en el noroeste de Barcelona en su estudio esta investigadora musicóloga daba a conocer un nutrido repertorio musical del siglo XV e inicios del XVII recogido sobre todo en el primero de los cancioneros que ven en pantalla y al cancionero de las ensaladas y también daba noticia de este cancionero junto a tres cancioneros más de los siglos XVII y XVIII estos cancioneros que se conservan inéditamente en esta clausura estos manuscritos son sobre todo recopilaciones de obras poéticas y también de prosa materiales dedicados a la devoción y al ejercicio de ciertas prácticas performativas sobre todo el primero de ellos mi ponencia de hoy se centrará en el segundo de estos manuscritos pues es el que mejor refleja el universo de creación y de inspiración propio en el que se vieron inmersas las monjas de esta época de la época moderna bajo el manto de una diversidad de lenguajes y formas poéticas no es raro advertir en estos ramilletes poéticos de los que les he hablado una iniciativa individual asumida por algunas monjas a pesar de tener este uso colectivo así mientras que el cancionero del convento de Valladolid ha sido atribuido en parte al quehacer poético de las hermanas sobrinos Orcecilia del Nacimiento y María de San Alberto el del convento de Medina del Campo sería obra personal predominante de Juana de Jesús si bien completado por otras hermanas y asimismo el de Barcelona reflejaría un protagonismo de Clara del Santísimo Sacramento pariente de uno de los benefactores fundadores de la comunidad bien en esta ocasión pretendo ofrecer una propuesta de atribución razonada de buena parte o de algunos versos de este cancionero que les vengo a mostrar aquí y que pretendo relacionarlos vincularlos como les decía a la pluma de la aragonesa Ana de Casanate o lo que es lo mismo la carmelita descalza Ana de la Madre de Dios bien antes de pasar al centro de mi ponencia de exponerles estos indicios o estas sospechas o estas pistas en la investigación que me han llevado a vincular este manuscrito con la pluma de Ana de Casanate me gustaría partir de un marco de presentación general de este cancionero contextualizándolo en esta tradición de poesía cancioneril carmeletiana a la que me he referido y que ya he tratado en otras ocasiones por esto aquí seré breve intentaré aportarles algunas de estas líneas generales en las que se produce y se consume y se ejecuta esta poesía cantada representada bien este cancionero como los otros cancioneros refleja la intersección entre tradición e innovación creación poética propia o transcripción literal o contrafactum como les decía por los que se deslizan estos cancioneros el manuscrito recoge 93 composiciones huérfanas sin atribución autorial y sugiere una autoría colectiva y colaborativa como lo demuestran las distintas caligrafías identificadas pero si haberse intentado el cotejo caligráfico a partir de cotejar las letras con el libro de profesiones debo decirles que aún estoy lejos de aislar estas copistas a quien se puedan deber por lo menos estas transcripciones otra cosa distinta es dilucidar como les decía la autoría de las piezas que es el tema sobre el cual me interesa hablar aquí bien este manuscrito es una recopilación aquí lo tiene es una recopilación de piezas poéticas canciones o textos dedicados a la escenificación en el ambiente conventual y a los momentos de recreación estos momentos de recreación que sirvieron estipulados por la santa Teresa de Jesús que sirvieron como una suerte de antídoto ante la amenaza de las anomalías psicológicas que podían experimentar las monjas ya fuera el tedio y a la melancolía según ha abordado la estudiosa Alison Weber bien este espacio fue un espacio propicio para la creación literaria para la creación poética este valor pragmático efímero y circunstancial de buena parte de la poesía que recogen estos cancioneros y el cancionero de Vic explica la pérdida de buena parte de estos versos creados exprofeso en cuanto al contenido de estos versos que sí que nos han llegado que reflejarían toda una serie de prácticas poéticas sobre todo en estos momentos de poetización en estos también conventos carmelitanos el manuscrito conecta temáticamente con el resto de poemarios simplemente voy a citarles algunos temas aunque no voy a pasar aquí a hablarles en detalle lo que encontramos es que recoge un corpus fundamentado en la cotidianidad en la ritualidad festiva con versiones romanceadas de himnos litúrgicos y también encontramos piezas para solemnizar fiestas especialmente la navidad o fiestas como la entrada en el convento de monjas las profesiones solemnes las elecciones de la priora difunciones junto con las devociones a determinados por determinados santos o advocaciones concretos bien en ese sentido también me gustaría hablar de unos versos que habrían sido cantados en una festividad a la madre fundadora en 1926 en el convento de Zaragoza y cuya rúbrica reza otro a la misma virgen que se cantó en su fiesta el año 1626 en su casa de Zaragoza esto ya nos apunta algunas pistas geográficas y cronológicas sobre la creación y recepción primera de estos versos bien según indica la ficha identificativa con la que las monjas guardan actualmente su manuscrito y que pude volver a consultar justo antes de que nos impusieran este confinamiento en febrero del año pasado el cancionero que nos ocupa de pequeñas dimensiones como pueden ver aquí aquí como pueden ver es un cancionero de pequeñas dimensiones debió llegar en 1638 con las cuatro fundadoras del convento de Vic efectivamente el convento de Vic fue fundado aquí lo tienen por cuatro monjas procedentes del convento de Santa Teresa de Zaragoza y esto explicaría que encontremos en este cancionero algunas referencias intratextuales o que algunas rúbricas apunten hacia este entorno zaragozano como la referida rúbrica o la presencia por ejemplo del sufico ica en palabras como fiestecica o tribunica este análisis lingüístico es interesante por cuanto refleja esta relación del convento del convento de Vic con su convento matriz de Zaragoza ahora bien estas referencias no solo remiten al convento de Santa Teresa de donde procedían estas fundadoras sino también nos hablan del convento son referencias que nos 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 sitúan en el convento de San José otro convento de Carmelitas de Zaragoza anterior a este y ambos conventos los pueden ver en la ilustración así lo demuestran las alusiones a religiosas de ambos conventos alusiones que hemos entresacado del ciclo poético dedicado a las tomas de velo y profesiones solemnes que van referidas a profesas con nombres y apellidos también van referidas sobre todo con el nombre religioso y que se trata de nombres que hemos podido confirmar en los libros de profesiones y difuntas de las tres comunidades encontramos por ejemplo versos dedicados al recién fundado convento de Vic en 1638 pero también topamos con versos anteriores con fecha de 1624 versos dedicados a la toma de velo de religiosas del convento de Santa Teresa o otros versos dedicados a la priora por ejemplo del convento de San José como se puede explicar como podemos explicar que en un mismo cancionero poético se incorporen piezas de los distintos espacios de la clausura encontramos como he dicho piezas procedentes del mismo convento de Vic pero también encontramos copias de poemas creados para ser ejecutados o para ser cantados en estas fiestas de profesión de monjas tanto del convento de Zaragoza como el convento de San José evidentemente esto demostraría que no todos estos poemas pertenecen fueron creados por las monjas de Vic porque además ellos están datados cronológicamente anterior a esta fecha de fundación de 1638 bien al margen de los avatares fundacionales del convento de Vic que ya se han indicado esta cuestión parece tener respuesta esta existencia de todas estas referencias que nos hablan de diferentes entornos creativos y enunciativos recogidos en este mismo cancionero esta cuestión como decía parece tener respuesta cuando verificamos que algunos de los versos recogidos de manera recogidos como ya les he dicho de manera anónima pertenecen a la poeta y pintora aragonesa Ana de la Madre de Dios figura sobre la cual versará esta segunda parte esta segunda parte de mi intervención bien Ana de la Madre de Dios Ana de Casanate llamada en el siglo Ana de Casanate y Spes fue hija del doctor Matías de Casanate y de Isabel de Spes y fue criada en un núcleo familiar bien conectada con la orden de los carmelitas descalzos y un entorno preocupado por dotar de una alta formación a sus hijas de hecho dos de sus hermanas fueron también carmelitas descalzas y con ellas se intercambiaría cartas y poemas material que ha sido del que no tenemos casi constancia en torno a esta figura poética aún desconocida se desveló un enigma importante hoy ya suficientemente asentado y es que se trata ni más ni menos que de la madre del que fuera obispo del Puebla y virrey de Nueva España el beato Juan de Palafox y Mendoza autor de varias obras teleológicas y editor primero de las cartas de Teresa de Jesús este fue hijo posteriormente reconocido de Jaime de Palafox con quien Ana de Casanate nuestra religiosa evidentemente antes de tomar de tomar profesión Ana de Casanate viuda tuvo relaciones extramatrimoniales por su condición de viudez abandonó al recién nacido y posteriormente entró en el convento de carmelitas descalzas de Santa Ana de su tarazona natal desde allí se trasladaría posteriormente a los dos conventos de carmelitas descalzas establecidos en Zaragoza de los que os he hablado donde ejerció cargos de priora o maestra de novicias el de San José y el de Santa Teresa de Jesús en este ejerció de fundadora y recuerden que desde este convento de Santa Teresa de Jesús eran originarias las fundadoras las fundadoras de nuestro convento de Vic bien en mil novecientos en mil seiscientos treinta y ocho muere finalmente Ana de Casanate en este mismo convento de Santa Teresa de Jesús tras gozar de una gran espiritualidad una gran autoridad espiritual y tras haber demostrado excelentes capacidades intelectuales y de gobierno en los cargos de priora o maestra de novicias bien si dejamos aparte estas notas biográficas necesarias para entender un poco el personaje y su producción poética Ana de la madre y nos centramos en su obra debemos decir que es recordada en el libro de difuntas conventual por su mucho ingenio por su fama de gran bordadora y pintora y por su por su devoción a la pasión de Cristo a cuyo tema dedicó muchos y fervorosos versos nos dice el libro de difuntas conocemos este ambiente conventual en el que convivió Ana de Casanate porque el cronista Miguel Batista de Lanuza preparó las biografías de algunas religiosas y muchos textos sacados de dicha clausura para llevarlos a la imprenta y esto es interesante porque todas estas obras que publica este cronista parten de los materiales autógrafos de las propias religiosas y que él se aproveche de estos materiales y les da forma vendiéndolos con su nombre atribuyéndose esta autoría con todo atribuyéndose la autoría y contando con este proceso de reformulación y de aprovechamiento de materiales que no siempre se comenta en estas biografías o agiografías bien no fue así con la obra de nuestra autora que permaneció manuscrita que permaneció manuscrita fuentes antiguas le atribuyen un libro de poesías que habría quedado manuscrita en su convento y una copia pero lo cierto es que han quedado unos pocos testimonios como rastros del naufragio de lo que se deduce como obra mayor fue la investigadora Rebeca Carretero cuya referencia les he puesto tienen aquí pueden ver aquí en pantalla quien desveló la existencia de dos cuadernillos poéticos inéditos conservados en el archivo del convento de Santa Teresa de Zaragoza con 15 poemos atribuidos a la religiosa aunque solo tres de sus rúbricas indican explícitamente ser obra de la religiosa el marcado tono autobiográfico sirvió a la investigadora para sentar la tradición de todo el corpus a nuestra religiosa pero ¿en qué evidencias me paso para identificar a esta autora aragonesa como posible autora de algunas piezas de nuestro manuscrito de Vic? me deberán de creer si les digo que estas evidencias responden tanto a razones analógicas coincidencias textuales como a cierta información biográfica y contextual que encajaría con el perfil de esta autora y que son pistas que sobre todo daré a conocer con más detalle en la publicación de este trabajo simplemente aquí querría marcar estos indicios que en mi opinión son relevantes y que me han apuntado han representado para mí pistas de investigación para seguir con esta hipótesis de atribución bien en primer lugar la referencia una de las referencias principales que ya ha apuntado es que Ana de Casanate no sólo fue religiosa del convento de Santa Teresa sino que también lo fue del de San José por lo tanto ella pudo haber recopilado piezas tanto de una clausura como de la otra o pudo haber sido ella misma la creadora de estas piezas dedicadas a ambas clausuras bien de hecho después de cotejar el cuaderno de Vic con estos cuadernos de los que nos dio noticia Rebeca Carretero y que he podido consultar gracias a las fotografías que me ha proporcionado la historiadora de los Carmelitas Mercé Gras y a quien debo agradecer también la noticia del cancionero de Vic debo decir que se aprecian coincidencias en estos cuadernillos de los que nos hablaba Rebeca Carretero con los poemas que trae el cancionero de Vic al menos seis poemas coinciden en estos dos cuadernillos y que son atribuidos a Ana de Casanate además debemos hablar que en el cancionero de Vic se aprecian otros bloques importantes de poemas que podemos singularizar por este sentimiento de arrepentimiento que nos dejan entrever en cierto modo a una madre de la madre de Dios postrada ante un Dios todopoderoso humilde y arrepentida por ejemplo por este abandono de su hijo a modo de ejemplo resulta iluminador el poema que pueden ver aquí en pantalla rubricado Romance de Gracia recién entrada en la religión de la madre Ana de la madre de Dios es evidente que es una referencia a esta autora que alude a terribles agravios o el romance de recién entrada en la religión en el que leemos este es el que pueden ver en pantalla en el que leemos versos totalmente elocuentes referidos en tercera persona a una Ana inscrita en el verso en el texto perdonen de la que se nos dice que está echada en un pobre lecho de pobres pajas y jerga y pobre y descalza este es interesante porque esto complementaría este análisis que se ha propuesto en la ponencia anterior de cómo podemos analizar todas estas autorreferencias o estas autorremisiones con adjetivos pobre y toda una serie de referencias con las que ellas mismas se aluden bien aquí también se nos habla en términos de pobre y descalza vertiendo lágrimas tiernas con un cuerpo enfermo de amor que se debate en una batalla sangrienta entre dos contrarios las pasiones del cuerpo y el deseo de seguir a Dios bien fueron escritos estos poemas realmente por ella o por una de sus compañeras con las que compartiría confidencias sobre su vida pasada y sus deseos de perfección por otra parte esta es una 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 de las grandes pistas de 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 investigación que me ha motivado a construir toda esta toda esta esta investigación por otra parte bajo la misma óptica autobiográfica podemos advertir la impronta de la autora en un poema funerario en este poema que ven en pantalla a este soneto a la muerte de la madre Paula de San Alberto Ana habría recurrido a la de la madre de Dios habría recurrido a la poesía para expresar el desconsuelo causado por la muerte de esta religiosa que no es otra que Paula de Sanate hermana biológica de nuestra autora y que aparece literalmente en el texto como hermana y aquí debemos entender esta referencia como una referencia de parentesco y a esta hermana le dedica la voz poética los versos que pueden leer también aquí en pantalla como mi dulce Paula me has dejado estando yo contigo siempre unida como la parca el hilo de mi vida cuando cortó la tuya no ha cortado bien aquí tienen toda la composición dedicada a la muerte de su hermana carnal bien además resultan interesantes los versos de las primeras páginas de nuestro manuscrito que confirman haber pertenecido a una anónima esposa de Cristo y de la que se nos dice cito que es parecida en el rostro y en el nombre a su abuela es decir a la abuela de Cristo que además de ser cito tan cabezuda que toda una Biblia entera de viejo y nuevo testamento tiene dentro de la cabeza y de ella también se nos dice que es tan andariega que no ha urdido ni tramado hasta estar en la tercera casa bien supongo que resultará superfluo recordarles aquí el nombre de la madre de la abuela de de Jesucristo homónimo a nuestra autora homónima a nuestra autora como tampoco hará falta que le recuerde el periplo que llegó a Ana de Casanate a pasar por tres destinos o casas diferentes como parecen estar sugiriendo estos versos que les acabo de leer que nos hablan de no ha urdido ni tramado hasta estar en la tercera casa bien pero sin duda lo que parece determinante para pensar en la presencia de Ana de Casanate en el cancionero de Vic es el grado de elaboración la expresión culta y refinada de unos sentimientos que están explicados en primera persona también en tercera persona y esto sería interesante realizar este análisis lingüístico estilístico de todos estos versos que se traduce también en un generalizado perfeccionamiento métrico y en el uso de formas de versificación de mayor ambición autorial como los sonetos o liras como esta lira que pueden ver en pantalla a propósito de otros cuadernos zaragozanos de estos cuadernos zaragozanos de los que nos ha hablado carretero también esta misma investigadora subrayaba la atribución de estos poemas a Ana de Casanate por el conocimiento de los modelos cito y la formación en el arte de contar versos una razón poderosa para pensar que podría tratarse de la misma pluma a los que se pueden vincular versos recogidos en el manuscrito de Vic y de los cuales daría noticia en la publicación escrita en este sentido esta voz culta que proclive a determinadas estructuras métricas estróficas difiere de la voz que presentan otros cancioneros de coplas y otros cancioneros encontrados por ejemplo en una clausura de Zaragoza este es el del convento de San José un cancionero inédito en el que encontramos básicamente formas métricas más populares y tono muchísimo más sencillo que se escribe este muchísimo más que el de Vic en las dinámicas propiamente colectivas de celebraciones y devociones conventuales bien para ir terminando aunque cabe la posibilidad de que fueran recabados en intercambios epistolares creo que no parece demasiado aventurado considerar que nuestro manuscrito poético de Vic como soporte físico pudo ser pudo pertenecer a las religiosas del convento de Santa Teresa y pudo incorporar obra de Ana de Casanate como al menos por lo menos seis poemas sí que coinciden con la obra que se ha atribuido a Ana de Casanate de hecho Ana de la Madre de Dios Ana de Casanate había pasado los últimos años de su vida en este convento del que proceden las fundadoras de Vic y desde allí estas lo sacarían dos meses antes de su muerte estas cuatro fundadoras que partieron hacia Vic consigo trajeron además unas constituciones de la orden por lo que es probable que quisieran importar esta afición poética y unas costumbres culturales con las que ellas ya estaban familiarizadas un legado que las mujeres catalanas recibieron y que las venideras generaciones asimilarían y completarían a lo largo de los años y siglos por lo que respecta a las conclusiones de mi ponencia he vinculado el manuscrito de Vic con este corpus de manuscritos de la órbita carmelitana y en un plano más concreto he insistido en la singularidad de este cancionero por el hecho que refleja la presencia de una voz autorial que solo puede pertenecer a una poeta experimentada y bien versada en la métrica lo que me ha llevado a mostrar algunas de las evidencias que me permiten vincular dicha voz con la pluma de la poeta y pintora Ana de Casanate aunque la atribución de parte del cancionero es una línea interpretativa que debe ser verificada y abordada con mucha más atención aunque no estoy segura que este análisis pueda arrojar conclusiones definitivas por estos problemas de los que ya les he hablado en la primera parte ante esta imposibilidad de poder certificar la atribución de algunos versos que eso nos muestran y que nos han llegado anónimos hasta que alguna fuente conventual nos demuestre lo contrario creo que es necesaria asumir una investigación como la que aquí he pretendido hacer o mostrar para tratar de redimensionar la obra que hasta ahora le había sido atribuida a esta autora de excelente calidad que merece ser estudiada y considerada como lo que es una excelente escritora si las hermanas sobrino llamadas en religión María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento son las mujeres de letras identificadas como autoras de parte del acervo poético de Valladolid con un protagonismo similar al que asumieron Juana de Jesús o Clara del Santísimo Sacramento para los cancioneros de Medina del Campo o de Barcelona respectivamente no parece descabellado pensar en la implicación de esta aventajada y experimentada poeta en nuestro universo poético manuscrito el cual se convertiría en patrimonio inmaterial del nuevo convento catalán como ven los caminos por los que transitar en dichos universos poéticos son numerosos y las posibilidades de investigación inmensas y muy ricas muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias Verónica por la intervención he ido muy rápida tenía mucha información que explicar y el tiempo apremia así que espero haber explicado bien todo esto que quería explicaros y en cualquier caso si hay alguna pregunta se ha entendido muy bien y sí vamos a ver si hay algunas preguntas alguien que quiera compartir alguna impresión bueno comenta Rafael Rojas que le gustaría oír alguno de los poemas no sé si se refiere a recitar sí dice que sí mira como tenemos este yo he puesto este en pantalla tendría que recuperar mi edición este este cancionero ya lo tengo editado aunque aún falta por algunos por perfeccionar algunos aspectos de la anotación pero aquí podríamos leer el poema que dedica a su quizás no lo ve bueno voy a recitarlo que le dedica a su hermana fallecida y dice como mi dulce Paula me has dejado estando yo contigo siempre unida como la parca el hilo de mi vida cuando cortó la tuya no ha cortado contigo hermana el alma me has llevado quedo con vida más de muerte herida y aunque tu gloria a gloria me convida no es posible gozarla en este estado más levantando en alto el débil vuelo envidiosa te doy la enhorabuena de que eres ciudadana ya del cielo y estoy aunque tan sola en tierra ajena conforme entre mi pena y desconsuelo con todo aquello que mi Dios ordena que aprecio de más pena y de la propia vida quiero en mí ver cumplida la voluntad divina pues aún de sus castigos soy indigna aquí tendríamos esta composición que de hecho también nos trae estas referencias a indigna pobre este análisis que se ha planteado en la composición anterior y que podríamos hacer también en toda esta composición de cancioneros que sabemos que pertenecen a las religiosas porque se refieren a ellas mismas encontramos referencias femeninas versos con la voz poética en femenino voces corales e incluso las referencias con nombres y apellidos de las religiosas o más bien con el nombre religioso de estas monjas podría traer aquí más versos solo he copiado esta composición pero espero que la edición del cancionero pueda salir pronto como ya hice con el de Barcelona porque creo que es una fuente interesante para entresacar referencias lingüísticas literarias históricas etcétera musicales también es súper interesante la verdad yo quería si puedo si no hay nadie más Delfina no sé dice Rosalía Baltar esperamos la edición yo también espero espero poderla terminar pronto si 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 Belén si pues yo le quería preguntar a a a Verónica bueno no pregunta sino claro porque tú has dicho que las cartas de profesión o sea el análisis de cartas de profesión para ver el cotejo caligráfico te está costando bastante y nada y quería saber por qué si es por diferentes causas que te presento que creo que podrían suceder un momentito Belén perdona las cartas de profesión o los libros de profesión los libros cuál es la diferencia porque las cartas de profesión quizás soy yo la que no lo sabe yo sé lo que son las cartas de profesión el documento este y los libros no los escriben ellas o a ver aquí hay hay cosas distintas las cartas de profesión supongo que te refieres a estos documentos en los que se estipula la fórmula de ingreso que son fórmulas estereotipadas y en las cuales normalmente se pone el nombre de la religiosa y muchas de ellas están iluminadas ¿te refieres a estos materiales? te refería a eso pero quizás tú no has hablado de eso y yo lo he traducido mi mente pero está bien que me lo comentes porque quería hablar un poco de estos materiales porque creo que son interesantes también desde el punto de vista de los estudios desde la perspectiva de las que se está hablando aquí estos días pero ya me me daba un poco de miedo de centrarme en mi en mi tema pero creo que aquí se tiene que distinguir entre estas cartas que son cartas que se encuentran sobre todo en en órdenes como si no me equivoco según lo que yo he podido consultar en algunos archivos en los archivos de religiosas creo que se documentan en conventos monasterios de benedictinas o grandes monasterios cistercienses es un es un material en el que yo tampoco no me he detenido demasiado y y este material que serían estas cartas iluminadas se distingue de los yo hablaba de los libros de profesión los libros de profesión y también esto no lo he dicho o creo que no lo no lo he dicho los libros de profesión son estos libros en los cuales se da la información biográfica de y cronológica de la entrada de las religiosas y normalmente estos libros son la digamos esta entrada es generada por quizás las escribanas del momento luego la religiosa firma ella misma con su firma o si no si no sabe escribir esta referencia es interesante porque al no saber escribir marcan digamos su certificación de entrada con una cruz y esto ha sido un material interesante para de algún modo objetivar o cuantificar de alguna manera más objetiva el grado de alfabetización en estos conventos pero aquí tienes que yo lo que me he encontrado sobre todo este trabajo lo realicé también con el convento de barcelona es que solamente con la firma me costaba muchísimo rastrear la caligrafía o hacer este cotejo de la caligrafía de las composiciones con esta firma porque el texto de entrada es generado por quizás esta otra religiosa y además el texto se repite de manera bastante estereotipado además no sé como decía esto por una parte estos libros de entrada de religión que estipulan la entrada de las religiosas y muchas veces anotan la fecha de defunción pero también es un material muy muy interesante los libros de difuntas los libros de difuntas son un material muy interesante desde la perspectiva del carmelo descalzo son materiales que se encuentran en los archivos y que también se encuentran en los archivos de Zaragoza y que estos materiales han sido estudiados por Merced Gras esta historiadora y aquí sí que encontramos las referencias digamos la presencia de monjas historiadoras que hablan de algunas religiosas de cómo vivieron y podemos entresacar muchísimos detalles pero estas tampoco no van firmadas entonces aquí hablamos de tres materiales diferentes las cartas de profesión estas que van iluminadas y que cuesta rastrear estos materiales autógrafos y estas autorías los libros de profesiones en los que el único parece el único valor que podemos sacar es la firma para poder cotejar con las copias que esto no quiere decir que sean las autoras ellas mismas de estos versos es que hablamos de muchos grados de intervención y finalmente estos libros de difuntas que sí que valdrían como material biográfico contextual pero que no nos permiten poder sacar estas relaciones o cotejar esta información o llegar directamente a la voz que escribe esto sería un poco lo que pretendemos ir a conocer las autoras mismas de estos textos y conocerlos desde su propia caligrafía desde su propia voz desde su propia expresión no sé si te es que claro justamente es que no entendía porque simplemente iba a decir que si si escribe o sea si si el problema era porque estaba pensando en cartas de profesión pero claro si dices que son firmas es incluso menos porque la firma también está tan repetida incluso las letras de la firma pueden ser incluso diferentes que las mismas letras en otros contextos ahora lo entiendo perfectamente si 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 este es el gran problema aunque si que es verdad que a través de exhumando archivos se pueden encontrar otros materiales por ejemplo encontré una carta de una religiosa y aquí si que pude ver la caligrafía esto si que pero claro esta identificación de cartas exhumadas en archivo es otra investigación que como sabéis es otro punto muy interesante como aún se tienen que identificar catalogar todas estas cartas personales de religiosas y bueno esto es otro trabajo que se tendría que hacer evidentemente poco a poco gracias Verónica gracias a ti si yo también quería preguntar hasta que punto tenía tenía difusión este este legado poético de las carmelitas es decir yo me imagino que dentro del mundo conventual tendrían circularían pero luego eran hasta que punto eran conocidas estas estas autoras o fuera de ese mundo de los carmelitas si a ver esta cuestión es un poco bien la cuestión de la recepción la posible circulación de los versos de mujeres en la época y cuando hablamos de versos evidentemente una de las grandes ámbitos de producción literaria y poética es el ámbito conventual aquí en general se trata de una composición es una producción inédita conservada en los archivos y esto nos lleva a pensar que es una producción desconocida de la que no se tenía noticia etc pero esto no quiere decir que en su época no se conociera ¿por qué? porque debemos pensar y esto es una noción una idea que ya ha dado ya establecida por la crítica que entre los conventos hay mucha circulación de materiales a través de las cartas etc entonces por una parte debemos hablar de que el material circulaba de que estas autoras podían no tenemos la constancia de que de o sea no tenemos validaciones objetivas de o no nos no nos hablan de las grandes autoras carmelitanas de manera coetánea sino que sabemos por estas referencias de circulación que se leían unas a otras por ejemplo en un convento de benedictinas fijaos que encontré un manuscrito de un convento de dominicas por lo tanto ese manuscrito ese o ese ese legajo fue a parar aquí en el en un convento de otra orden diferente y esto significa que el material circulaba circulaba y se leían unas a otras otra cosa distinta son las religiosas cuya obra acaba publicándose en sus grandes geografías póstumamente aquí también conocemos estos poemas gracias a las vidas que incorporan su poesía y que sus confesores o su entorno quieren recuperar para complementar esta vida por lo tanto al responder tu pregunta no más allá de algunas escritoras cuya obra se publica al momento se trata de obra inédita conservada en los archivos pero esto no significa que no fueran conocidas estas obras circulan además estamos hablando de como he tratado de demostrar del corpus del Carmelo Descalzo circulaba muchísimo y encontramos poemas que se encuentran en este cancionero lo vamos a encontrar en otro cancionero como el de Barcelona y o en el de Valladolid por tanto es una circulación que es una producción que circulaba y se intercambiaba sí es lo que lo que lo que esperaba claro entre en los conventos si fueran circulando estos manuscritos pero claro eso a veces puede surgir eso la duda de hasta qué punto eran conocidos en el mundo conventual por un lado y por otro lado ya fuera si eran conocidos realmente porque claro no eran obras normalmente pues que se conocieran salvo si es verdad esto que no lo sabía pero claro es lógico cuando ya se hacía la geografía la biografía de la santa de la beata que fuera un complemento a sus virtudes vamos a decir también a su vida el haber hecho poesía en su vida en el convento también aquí tenemos que ver cómo se construye cómo el proceso de impresión de estas mujeres de la obra de estas mujeres va en paralelo con el proceso de construcción de una determinada carisma de santidad y cómo va ligado a su proceso de beatificación que se intentaba incoar por lo tanto esto también el proceso de recepción de la obra de estas mujeres casi siempre va ligado a un proceso póstumo evidentemente de creación de santidad y que en buena medida se basa en sus escritos y también en su poesía que esto por ejemplo pasará con la obra de Hipólita de Rocaverti que tiene una inmensa obra una inmensa prosa pero también se han conservado unas pocas cartas editadas por la Iada Ahumada y que son cartas en catalán y que permiten un poco distinguir el plano este de difusión de su obra y cómo se construye el proyecto cómo se digamos se establece este proyecto de difusión de su obra sobre la base de difusión de su vida como modelo de santidad y también se puede contrastar esto con sus cartas personales que como he dicho ya están editadas son pocas cartas personales que han sido editadas sí la verdad es que es un tema muy interesante y hay mucho que hacer claro sí exacto sí muy bien pues si ya no hay ninguna consulta más ninguna pregunta yo voy a decir una cosa Delfina es que quería avisar de que mañana a primera hora la primera ponente que es Jaisa Sánchez Buitrago no va a poder estar por un problema personal muy grave entonces empezamos a las 10 con Cristina Woodhead y quería avisar pues si alguien no va a poder estar esta tarde mañana avisaremos cuando volvamos a mandar el enlace de la sesión pero bueno pues si alguien no viene esta tarde que sepa que mañana no empezamos a las 9 y media sino directamente a las que tenemos un poquito más de tiempo para el café muy bien muy bien muchas gracias nada más terminamos la sesión de la mañana muchas gracias de nuevo Verónica muy bien muchas gracias a vosotros